y mínimos, vamos a observar que hay diferentes situaciones, diferentes aplicaciones, diferentes cursos, ya sea en álgebra, ya sea en aritmética, geometría, trigonometría, física. En los cursos de ciencia, muchachos, hay una gran mayoría de problemas donde nos hablan de valores, para encontrar valores máximos o valores mínimos de ciertas expresiones. Algunas de ellas, al menos las más usadas, las más clásicas, se podría decir, muchachos, son las expresiones algebraicas, las expresiones cuadráticas, ya. Fíjate acá, entonces, cómo encontrar el máximo o el mínimo valor de una expresión cuadrática. Fíjate acá, en la resolución que voy a hacer en los problemas, voy a hacerlo paso a paso. Aquí en la teoría que ustedes tienen, les dan una explicación en forma general y a partir de esta explicación, mira, a partir de este proceso que nos dan, llegas a una conclusión, ¿no? Y si quieren, lo pueden tomar como una formulita para que se les haga más práctico, si desean, ¿no? Mira, acá, el valor máximo o el valor mínimo de una expresión cuadrática, ¿cómo lo vas a encontrar? Lo vas a encontrar con esta expresión, mira, ¿eh? 4 a c menos b al cuadrado sobre 4 a, ¿ya? Eso lo vas a hacer para encontrar el valor mínimo. Y cuando una expresión cuadrática tiene valor mínimo, cuando a es mayor que cero. Profe, ¿quién es a, quién es b, quién es c? Son los coeficientes, muchachos, de los términos de esa expresión cuadrática. Por ejemplo, acá, el a es el coeficiente principal. En otras palabras, el que acompaña a la expresión cuadrática, ¿eh? b es el coeficiente lineal, o sea, el que está acostadito de la expresión de primer grado. Y c viene a ser el término independiente de esa expresión cuadrática, ¿ven? Ya, entonces, esos valores, el a, el b, el c, no te olvides, se encuentran, pues, como coeficientes, ¿no? Ya, de ahí sacas esos valores, y si tú dices, ¿no? Si el a, o sea, el coeficiente principal es positivo, entonces la expresión cuadrática va a tener un valor mínimo. ¿Y cómo se calcula el valor mínimo? Con esta expresión, 4ac menos b al cuadrado sobre 4a. Y lo mismo ocurre para encontrar el máximo. ¿Pero cuándo va a haber máximo? Cuando el coeficiente principal es menor que cero, ¿eh? Si el coeficiente principal es negativo, entonces la expresión va a tener un valor máximo. ¿Cómo calculas? De manera similar acá, igualito, ¿eh? 4ac menos b cuadrado sobre 4a. Y si tú quisieras encontrar, ¿y cuánto tiene que valer x, profe, para que la expresión tenga valor máximo o valor mínimo, el valor de x lo calculas así, ¿ve? Menos b sobre 2a. De esta forma calculas el valor de x. No, entonces, esto, muchachos, hay que tenerlo presente, ¿ya? Una, si es que tú recuerdas estas formulitas que están acá, el problema se hace más rápido. Pero si es que no recuerdas, ¿correcto? Tendrías que hacer todo este proceso que está acá. Y justamente eso es lo que yo voy a hacer en los problemas, ¿ya? Voy a hacer el proceso de cómo buscar o completar los cuadrados, cómo transformar ese trinomio cuadrado. Lo voy a transformar a un binomio al cuadrado. ¿Ok, muchachos? Eso es lo que voy a hacer yo en los problemas, ¿ya? Pero si es que tú te recuerdas esto, lo puedes verificar más práctico, ya más rápido va a ser. ¿Ok? No te olvides, entonces, eso, ¿ya? Ahí en la parte teórica que les han enviado, muchachos, hay algunos ejemplos, ¿ya? Para que quede más claro, ¿no? Cómo encontrar el mínimo, ¿eh? Fíjate, ya cómo encontrar el máximo. Está expresado ahí, ¿no? Está en la parte teórica que les han enviado con el material. Otro tipo de problema, muchachos, que vamos a encontrar es cómo buscar o cómo encontrar el valor máximo de un producto conociendo la suma, ¿ya? O sea, te dan como dato la suma y te piden encontrar el valor máximo del producto. Ahora, para encontrar el resultado o el valor máximo de ese producto, una forma de relacionar, una manera de relacionar esa información es, pues, muchachos, aplicando los promedios. Promedio geométrico y el promedio aritmético. Y teniendo en cuenta que el promedio geométrico siempre va a ser menor o igual que el promedio aritmético. Ya no te olvides esta desigualdad importante. Es una desigualdad, pues, muchachos, que se usa, ¿no? Cuando llegamos al tema de promedio, ¿no? En aritmética, cuando llegan al tema de promedio, muchachos, promedio aritmético, geométrico, armónico, etcétera, etcétera, se estudia esta relación, ¿no? Ya, entonces no te olvides, el promedio geométrico o media geométrica siempre va a ser menor o igual que el promedio aritmético o media aritmética, ¿eh? Y recordando un poquito más, ¿y qué es un promedio geométrico? ¿Cómo se calcula ese promedio geométrico? Se calcula cómo la raíz en el índice radical se coloca la cantidad de elementos que quieres promediar y dentro de la raíz colocamos, pues, el producto de todos esos términos, ¿eh? Y la media aritmética, ¿cómo se calcula? Como la suma de todos los numeritos, fíjate, de todos los elementos, dividido entre la cantidad de elementos. ¿Ya? De esa forma, entonces, vamos a relacionar, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ya se puede encontrar el producto. ¿Ya? Entonces, esta es la demostración que en los problemas, también en algunos problemas voy a aplicar esto, ¿ya? Este criterio, esta demostración. Pero esto también nos lleva a algo, a un resumen, ¿ya? El resumen es el siguiente. Para que tú encuentres el valor máximo de un producto, conociendo la suma, lo único que vas a hacer es que todos los términos, todos los sumandos, siempre van a tener el mismo valor. Y a partir de ahí, ya puedes encontrar, pues, el producto. Profe, no le entiendo a qué se refiere. Por ejemplo, acá, mira, ¿eh? Ejemplito, ¿a qué me refiero? Bueno, si a más b más c es igual a 12, te piden calcular, por decir, el producto máximo, ¿no? Acá mira, el producto máximo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Para que ya no hagas todo este proceso del promedio arimétrico, promedio geométrico, el resumen es el siguiente. Si a más b más c es igual a 12, entonces 12 lo divides entre 3. ¿Por qué, profe, ah? Porque son 3 valores. Y lo divides entre 3 porque cada uno de esos valores debería tener el mismo valor. Ajá, o sea, 12 entre 3, 4. Profe, ¿quiere decir que el a, el b y el c, cada uno de ellos vale 4? Sí. Y eso es para que tú encuentres el valor máximo del producto. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente reemplazas. Si el a vale 4, el b vale 4, el c vale 4, entonces el producto máximo sería 4 por 4 por 4, o sea, 64, ¿eh? Ya está, ahí se acabó, ¿no? Entonces, muchachos, con esa demostración de los promedios llegas a esta conclusión. Que si tú captas, ¿verdad? Entiendes esta forma, los problemitas se vuelven, pues, más rápidos y más prácticos, ¿no? Pero como te vuelvo a repetir, yo en los problemas voy a resolverlo aplicando el promedio, ya calculando el promedio arimétrico, calculando el promedio geométrico, para que tengas presente bien de dónde está saliendo toda esa información. Y una vez que ya captaste, pues, ya puedes aplicar el resumen, ¿no? Esta forma de resolverlo, ¿ok? No se olviden ese detallito. Otro tipo de problema, muchachos, que vamos a encontrar son los problemas geométricos, aplicaciones geométricas, donde vamos a querer calcular, pues, la distancia que hay, la distancia mínima que hay entre dos puntos. Un tipo de problema que se nos presenta con bastante frecuencia, muchachos, es, por ejemplo, que vayas de este punto A hacia el punto B, pero para ir del punto A hacia el punto B, necesariamente tienes que tocar un punto sobre el segmento MN, ¿ya? Entonces, en otras palabras, es como si fuera un rebote, ¿no? Vas a, del punto A tendrías que ir hasta algún punto del segmento MN, y luego tendría que rebotar, y luego ir hasta B, ¿no? Esa distancia mínima me piden calcular. Ahora, ¿cómo calcular esa distancia mínima? Para ello, muchachos, hay diferentes formas, ¿ya? Una de las formas es aplicar, pues, lo que es la reflexión, ¿ya? Simular que la horizontal, o sea, el segmento MN, fuese un espejo, y si ese es un espejo, el segmento PB se va a reflejar en ese espejito. ¿De qué manera, profe? Acá está, mira, ¿ve? ¿Te das cuenta? El segmento PB se refleja en el espejo, suponiendo o asumiendo que el segmento MN es un espejo. Entonces, el segmento PB se refleja abajo, ¿ve? PB''. Muy bien. Entonces, en vez de estar calculando AP y luego más PB, y saber cuánto es el valor mínimo de esa suma de segmentos, mejor, al momento de reflejarlo, hacer que se forme una línea B, una línea continua, ¿no? Y lo único que tendríamos que hacer es averiguar cuánto vale este segmento desde A hasta B'. Nada más. Y para eso, lo que tendríamos que hacer acá, como esto sale una, como es una oblicua, entonces lo que tendríamos que hacer es formar una especie de un triángulo rectángulo para que esa oblicua forme una hipotenusa. Entonces, la forma de resolver, ya sabes, mira, ven acá, por ejemplo, completamos, ¿ve? Completamos, completamos, y ya se formó un triángulo rectángulo donde el segmento AB' viene a ser, pues, la hipotenusa. Y la idea sería encontrar solamente el valor de la hipotenusa. Ya cuando lo aplicamos a los problemas, te vas a dar cuenta ya con los detalles, ya con los valores y todo eso. Acá, como te vuelvo a repetir, en la parte teórica, tienes el ejemplo resuelto. Resuelto, ¿ya? Otro tipo de problemas que vamos a encontrar, muchachos, es cuando queremos hacer recorridos mínimos entre dos puntos, a través, pues, de un sólido, ¿ya? De una figura en el espacio. Puede ser una caja, puede ser un ladrillo, etcétera, etcétera. ¿Qué hacer, no? Para hacer recorridos mínimos. Lo que tienes que hacer es, muchachos, por ejemplo, acá, si tú quieres ir del punto A hasta el punto B, del vértice A hasta el vértice B, entonces, como cada cara se encuentra en un plano diferente, lo que tienes que hacer es todo llevarlo a un mismo plano. Y para ello, la idea, la sugerencia es esta caja expandirlo, extenderlo. ¿Cómo así, profe? Por ejemplo, esta partecita de acá, como si fuera la tapa, destapas la tapa, mira, destapas esa cajita y lo que te va a quedar va a ser una figura de este tipo, mira, ¿ve? Y estos dos cuadrados ya se van a encontrar en un mismo plano. Y como están en un mismo plano, entonces, ahí sí ya puedes trazar entre esos dos puntitos una línea recta y lo único que tienes que hacer es cuánto vale esa distancia o ese segmento, ¿eh? ¿Correcto? Y ahí para eso, pues, aplicas nuevamente los famosos triángulos rectángulos. ¿Ok? Muy bien. No se olviden, entonces, muchachos, vuelvo a repetir, esta teoría está en el material que les han enviado, ¿ya? Con ejemplos para entenderlos mejor. Muy bien. Entonces, una vez que ya hemos captado esa parte teórica, ya hemos observado esa parte teórica, esas ideas, muchachos, ahora sí, pues, ya podemos trabajar con los problemas, ¿ya? Muy bien. A ver, empezamos, entonces, con nuestros problemitas. Listo. Las diapositivas, muchachos, ¿se visualizan las diapositivas? Confírmame eso, por favor. Muchachos, las diapositivas se están visualizando. Sí, profe. Ah, ya. Ok, muy bien. Continuamos, entonces. Muy bien, muchachos. Ahora sí vamos a arrancar, entonces, con nuestros problemas. Problema número uno. Dicen, en la siguiente división calcule el máximo valor de ABC. Muy bien. sabiendo que ABC, o sea, el numeral ABC dividido entre BC nos da como cociente a más uno y el residuo es ochenta. Ajá, muy bien. Vamos a ver. Recordando un poquito acerca de la división, muchachos, el famoso algoritmo, el algoritmo de la división, ¿no? ¿En qué consiste el algoritmo de la división? A ver, veamos. Sabemos que el dividendo va a ser igual al divisor, en este caso el numeral BC, por el cociente, o sea, por A más uno y más el residuo que viene a ser ochenta. ¿Verdad? Esto vendría a ser el algoritmo de la división, ¿no? El dividendo es igual al divisor por el cociente más el residuo. Eso es lo que estamos aplicando. Muy bien, entonces, una vez que tengamos eso, muchachos, lo que vamos a hacer ahora es la descomposición, ¿ya? Descomponer este numeral. ¿Cómo se descompone el numeral ABC se descompone? Como A está en las centenas, sería cien por A. B está en la posición de las decenas, podría ser diez B. Y el C en las unidades, C. O sea, podrías descomponerlo como cien A más diez B más C, si deseas, ¿no? Es una forma de descomponer. O también se puede descomponer agrupando, ¿no? Por bloques, ¿no? En este caso, cien A más, y todo este numeral BC lo dejamos, ¿ve? El BC lo dejamos acá como un numeral. También se puede expresar o descomponer de esa forma, ¿ve? Muy bien. Ahora, en el otro miembro tenemos acá que BC, el numeral BC multiplica a la, el BC multiplica al uno, nos quedaría más BC y más ochenta. Listo. Ahora, seguimos despejando. Ahora, mira, vamos a despejar el valor de BC. Mira, ¿qué hacemos acá? Este BC que está sumando con el BC en el otro miembro los podemos eliminar. Fíjate, simplificamos, eliminamos BC acá con BC acá, los eliminamos. Y ahora, muchachos, lo que tendríamos, mira, ves, al eliminar estas dos, lo que tendríamos es el BC y acá tenemos cien A. Este BC por A lo puedo pasar al otro miembro a restar, me va a quedar cien A menos BC A, factorizo el A y te va a quedar dentro del paréntesis cien, menos BC y en el otro miembro nos quedó 80. Listo. Ahora, ya que tenemos esta expresión, mira, podemos hacer lo siguiente, el 8 se puede descomponer como 8 por 10 y si los componemos como 8 por 10, fíjate, vamos a aplicar nuestra analogía. Como nosotros queremos encontrar el valor máximo del numeral ABC, entonces me conviene que el A también tome valor máximo, ¿no? porque si el A, la cifra A toma valor máximo, entonces el numeral ABC va a tomar también pues su valor máximo. Muy bien. Entonces, en este caso nos convendría que el A tome el valor de 8 y si el A y si el A toma el valor de 8, fíjate, el A toma el valor de 8, entonces necesariamente para que todo lo que esté en paréntesis valga 10, necesariamente el BC tendría que ser 90. Y listo. Y con eso ya encontramos pues el valor de A y el valor de BC que al momento de formar el numeral ABC nos quedaría entonces 800, 890, ¿ve? Y eso vendría a ser el valor máximo que toma ese numeral. Listo, muchachos, marcamos nuestra alternativa correcta, sería pues la alternativa D de dedo. Ya saben que cualquier duda a medida que vamos avanzando muchachos me dicen, me dicen muchachos para explicarles con mayor detalle. Muy bien, vamos con el segundo problema. Dice Aye el máximo valor de la siguiente expresión. Observa, tenemos un cociente, tenemos una división y queremos encontrar el máximo valor de esa expresión, de esa división. Cuando queremos encontrar el máximo valor muchachos de esa división, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Profesor, para que este cociente o esta división tome su valor máximo, arriba no puedo hacer nada porque eso es una constante, no puedo, no puedo darle otro valor, ¿verdad? Porque es constante, pues no puedo decir máximo ni mínimo, es una constante. Entonces, lo que sí podría yo buscar valor máximo o valor mínimo va a ser en este caso del divisor, ¿ve? Ah, ya. Ahora, ¿qué hacemos? decimos, si todo el cociente debe ser máximo, para que esa división sea máxima, entonces al 13 yo lo tendría que dividir entre el mínimo valor posible. Ah, ya, eso quiere decir que para el cociente sea máximo, entonces a esta constante que es 13 lo tengo que dividir entre el mínimo valor. Muy bien, entonces, nos convendría prácticamente que el 2x cuadrado menos 4x más 15 tome su mínimo valor. Ahora, ¿cómo buscamos el mínimo valor? Justamente eso es lo que te estaba explicando en la parte teórica, ¿no? Si recuerdas esas formulitas, ¿no? Puedes calcular, como dice, con rapidez, ¿no? ¿Cuál es el valor mínimo de esta expresión cuadrática? Simplemente trabajando con los coeficientes, ¿cierto? Muy bien. O si no, si es que esa formulita no la has aprendido, no la tienes presente, entonces la otra forma es haciendo o transformando esta expresión a un cuadrado, a un binomio al cuadrado. ¿Cómo así, profe? A ver, vamos a ver por acá, mira, a ver. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos la expresión acá, 2x cuadrado menos 4x más 15, aquí está. ¿Qué es lo que hago? De estas dos expresiones voy a factorizar el 2, ¿ya? Factorizo 2. Si factorizo 2, me va a quedar dentro del corchete, x cuadrado, de acá también factorizas el 2, sería menos 2x. El 15 lo dejo afuera, ¿ya? Con el 15 todavía no voy a trabajar, ¿ve? El más 15 lo estoy dejando afuera. Muy bien, una vez que tengas esta expresión, mira, esta de acá, lo que está dentro del corchete lo vamos a transformar, le vamos a dar la forma de un binomio al cuadrado. Profi, ¿cómo se da la forma de un binomio al cuadrado? Simplemente le sacas la raíz cuadrada a este x cuadrado, que sería x, le sacas la mitad a este coeficiente, mira, o sea, al menos 2, le sacas la mitad, sería menos 1. Ah, ya, o sea, profe, me va a quedar x menos 1, ¿sí? Y a ese x menos 1 que te queda, lo elevas al cuadrado. Ahí está. Nada más, vuelvo a repetir, le sacas la raíz cuadrada al x cuadrado, le sacas la mitad a este coeficiente, que en este caso es menos 2, sería menos 1. Y a lo que me queda, o sea, al x menos 1, lo elevas al cuadrado. Muy bien, profesor, pero, si yo observo x menos 1 al cuadrado, no va a salir lo mismo que x al cuadrado menos 2x. Efectivamente, entonces, ¿qué hacemos? Observando el desarrollo, para que me captes la idea, para que me entiendas, luego lo borro, solamente para que me captes, para que me entiendas. Mira, voy a hacer lo siguiente acá. A ver, capta la idea ya. Listo. Mira, acá tengo x cuadrado menos 2x, ¿no? Que al hacer ese proceso, te dije, le sacas la raíz cuadrada, te queda x, le sacas la mitad al menos 2, sería menos 1, y quedaría así, ¿ve? Lo elevas al cuadrado. Ya está, ya lo transformaste. Pero, esta expresión, debería ser a lo que está, igual a lo que está dentro del corchete. Entonces, si tú desarrollas esto, el desarrollo va a ser, el primero al cuadrado, x cuadrado, menos el doble producto del primero, por el segundo, sería menos 2x, más el segundo al cuadrado, sería más 1. Pero, si nos percatamos, esta expresión que está acá, mira, esta expresión, no es igualita a lo que está dentro del corchete acá, profe, claro, pero tú deberías decir, deberían ser iguales, ¿no? Entonces, para que sean iguales, muchachos, ¿qué es lo que hacemos? A esta expresión que has transformado, o sea, el binomio al cuadrado, x menos 1 al cuadrado, le tendríamos que restar 1. Profe, ¿y para qué le resto 1? Para que cuando tú desarrolles, y le restas ese 1, el más 1 con el menos 1, se eliminen, y te quede x cuadrado, menos 2x, que viene a ser la expresión que está arriba. Ahí sí podríamos decir, esas dos expresiones, son iguales, ¿ve? Ah, ya, profe, o sea, que todo lo que está dentro del corchete, que es x cuadrado, menos 2x, al transformarse, sería x menos 1 al cuadrado, menos 1. Ahora sí puedo decir que esas dos expresiones, son equivalentes, ¿ya? Muy bien. Ahora, una vez que esas expresiones, ya son equivalentes, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desarrollar, ya, vamos a desarrollarlos. A ver, vamos por acá, fíjate, vamos a desarrollar, de esta forma, ¿ve? Y decimos, este 2, va a multiplicar a cada uno, de los que están dentro del corchete. Cuando multiplican a cada uno, de los que están dentro del corchete, te va a quedar 2, por x menos 1 al cuadrado, el 2 multiplica al menos 1, sería menos 2, pero ese menos 2, sumado con el 15, que está afuera, quedaría más 13. Así nos va a quedar. Profesor, eso quiere decir, que la expresión 2x al cuadrado, menos 4x más 15, es igual a 2, por x menos 1 al cuadrado, más 13, sí, son expresiones equivalentes. Profe, ¿para qué hice toda esa transformación? ¿Para qué este trinomio, lo llevé, o lo expresé, o le di la forma de un binomio al cuadrado? Profe, ¿cuál es la finalidad? La finalidad, muchachos, es la siguiente, que siempre, una expresión al cuadrado, hablando en el conjunto de los números reales, no te olvides ese detallito, ya, hablando del conjunto de los números reales, siempre, una expresión cuadrática, siempre va a ser mayor o igual que 0, ¿ya? Un número al cuadrado, nunca puede ser una cantidad negativa, vuelvo a repetir, en el conjunto de los números reales, ¿ya? Un número al cuadrado, siempre va a ser 0, o si no, va a ser positivo. Ajá, profe, entonces quiere decir que si este x menos 1 al cuadrado, va a ser mayor o igual que 0, yo podría encontrar su valor mínimo, su valor mínimo, profe, va a ser 0, pues, claro, efectivamente, entonces, como nosotros estamos buscando el valor mínimo de esa expresión, entonces, simplemente tú dices, ¿no? Para que esta expresión tome su valor mínimo, al 13, tú le tendrías que sumar, el valor mínimo posible, y para que esto tome su valor mínimo posible, la expresión cuadrática, en este caso, el binomio al cuadrado, tiene que tomar el valor de 0. Listo, y si esa expresión toma el valor de 0, multiplicado por 2, va a ser 0, ¿y qué nos va a quedar? Nos va a quedar 13. Profesor, el mínimo valor, entonces, de esta expresión cuadrática que tuvimos al inicio, es 13, sí, ese es el valor mínimo de esa expresión cuadrática, ¿eh? Listo, entonces, este es el proceso, muchachos, que seguimos, ¿no? Algebraicamente, para saber cuál es el valor mínimo, o el valor máximo de una expresión, ¿correcto? Y esto es justamente la explicación que estaba en la teoría, sino que está en la teoría con variables, ¿no? En vez de 2 está el A, en vez de menos 4 está el B, el C, hicieron toda esta transformación, muchachos. Ya, pero vuelvo a repetir, si observas la teoría, y te das cuenta de esas formulitas que quedaron al final, lo puedes hacer más práctico, ¿no? Ya en forma directa. Esto lo estoy haciendo, suponiendo que no hemos memorizado esas formulitas, no conocemos esa formulita, esto viene a ser el proceso algebraico. Listo, muchachos, y el siguiente paso, entonces, sería cuestión de reemplazar nada más, ¿no? En vez de colocar acá esta expresión, coloco ya su mínimo valor, que es 13. Entonces, nos quedaría 13 sobre 13. Ah, ya, entonces, el mínimo, el máximo valor que va a tomar todo ese cociente, sería igual a un 13, entre 13, que es igual a 1. Pues, ya, listo, muchachos, entonces nuestra respuesta final sería 1. Marcamos la alternativa, la alternativa A. Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta, muchachos, háganla, ¿ya? Muy bien. Vamos con el siguiente problemita. Calcule el máximo valor de la siguiente expresión. Mira, tengo nuevamente un cociente. Ah, profe, hago lo mismo que en el problema anterior. Si, si yo quiero que este cociente tome su valor máximo, entonces el divisor debe tomar su valor mínimo. No, no puedes hacer eso aún. Todavía no. ¿Por qué, profe? Porque en el problema anterior habías hecho ese proceso, porque arriba había una constante, ¿sí o no? En cambio, acá, mira, arriba, en el dividendo, no hay una constante, hay una expresión algebraica, dice dos X al cuadrado. Ah, ya no puedo hacer el mismo proceso todavía, todavía no. Profe, o sea que en el problema anterior hice eso porque arriba había una constante. Profe, ¿qué pasaría si yo quiero resolver ese, este problemita aplicando la misma idea? ¿Se podrá, profe? ¿Se podrá? Ahí el detalle. Para que ocurra eso tendrías que hacer un artificio. Escucha bien, ¿cuál va a ser el artificio? Para que arriba me quede una constante, entonces al dos X al cuadrado me conviene dividirlo. Podría dividirlo, profe, entre X al cuadrado puede ser, claro, pero también lo podrías dividir entre dos X al cuadrado. También si deseas lo puedes hacer, mira, ve. Ajá. ¿Por qué, profe? Porque si tú lo divides entre dos X al cuadrado, arriba te va a quedar uno. Y ahí apareció una constante, ¿ve? Ah, profe, pero si lo divido entre dos X al cuadrado, el problema se está alterando, efectivamente. Pero para que no se altere, a cada uno de los términos que se encuentran aquí abajito, o en el divisor, tendrías que hacerle lo mismo, dividirle entre la misma cantidad. O sea, que a X a la cuarta lo debo dividir entre dos X al cuadrado. A más seis X al cuadrado, lo tengo que dividir entre dos X al cuadrado. Al cuatro, le tengo que dividir entre dos X al cuadrado. Si tú haces eso, el problema no se altera. El ejercicio, la expresión, no se altera, ¿eh? Ah, ya. Lo que hice arriba al dividendo, también le hago al divisor y no se altera. Muy bien. Pero al hacer esa división, ese artificio, ahora lo que vamos a encontrar, fíjense, ¿qué sería? Arriba nos quedaría uno. Ahí está. Abajo nos va a quedar, fíjate, dividiendo X a la cuarta entre X al cuadrado, nos queda X al cuadrado entre dos. Eso es lo que nos va quedando. Acá nos va a quedar seis entre dos, tres. X cuadrado con X cuadrado se va. Ajá, nos queda más tres. Y en la otra nos queda, simplificando, ¿verdad? Mitad, mitad, o cuatro entre dos, es dos. Dos sobre X al cuadrado, ¿eh? Ah, acá nos queda dos sobre X al cuadrado. Muy bien. Ahora sí, muchachos, ahora sí, arriba ya tengo una constante. Y como yo quiero encontrar el valor máximo de esa división, entonces, si yo quiero encontrar el valor máximo de esa división, me conviene que el divisor, o sea, todo lo que está abajo, sería, pues, mínimo necesariamente, ¿eh? Ahora sí puedo aplicar el criterio, ¿no? del problema anterior. Qué bacán. Muy bien, entonces, ahorita la solución del problema radicaría en encontrar el valor mínimo de esta expresión, ¿no? De X cuadrado sobre dos más tres más dos sobre X al cuadrado. Profesor, nuevamente aplico la transformación que hicimos en el problema anterior. No, acá no me conviene hacer eso. ¿Por qué, profe? Porque lo que hicimos en el problema anterior era, pues, muchachos, era encontrar el, cuando el valor mínimo, cuando era una expresión cuadrática, ¿no? ¿Cierto? En cambio, acá, mira, esta expresión que observas, no tiene la forma de una expresión cuadrática. ¿Cómo que no, profe? Acá X al cuadrado, sí, efectivamente, pero acá no, mira, ve, acá tenemos dos sobre X al cuadrado. Ah, ya no es lo mismo, ve, ya cambió. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este, en este problema, muchachos? Ajá, a ver, vamos a ver, fíjate, para este problemita, lo que hay que recordar es lo siguiente, no te olvides este, este detallito también, que cuando tú tienes una expresión, ¿ya? Un número, una expresión real, diferente de cero, eso sí, se cumple que esa expresión sumada con su inverso, no te olvides esto, una expresión sumada con su inverso, siempre el valor mínimo que va a tomar esa expresión, va a ser dos, no te olvides, ¿ya? siempre una expresión sumada con su inversa, el valor mínimo que va a tomar es dos. Profe, ¿y de dónde sale eso? Eso sale, muchachos, de la explicación, se podría explicar o demostrar, utilizando el, de los promedios, y el promedio geométrico, el promedio armónico, ¿no? La desigualdad que habíamos visto en la parte teórica, de esa manera se puede resolver, y se llega, y se llega a demostrar a partir de esa desigualdad, de los promedios que tenemos, muchachos, se va a llegar a esta expresión, voy a colocarle por acá, ¿ya? Vamos a llegar a esta expresión, se llega a que sumado una expresión con su inversa, siempre va a ser, esta expresión siempre va a ser mayor o igual que dos, a eso se llega, ¿ya? Ajá, entonces, si una expresión sumada con su inversa, siempre va a ser mayor o igual que dos, por eso decimos que el mínimo valor, entonces, que va a tomar, es dos, a esta conclusión se llega, esto no te olvides, esto es importante, ¿ya? Una expresión sumada con su inversa, siempre va a ser mayor o igual que, que dos, y el mínimo valor, sería dos, pues, no se olviden ese detallito, ¿ya? Muy bien, entonces, ya que observamos ese detalle, profesor, ¿dónde lo aplico? Acá, mira, ¿ve? X al cuadrado sobre dos, y acá tengo dos sobre X al cuadrado, ajá, esta expresión X al cuadrado sobre dos, y dos sobre X al cuadrado son expresiones, una de ellas es la inversa de la otra, ¿sí o no? ¿ve? X cuadrado sobre dos, su inversa, dos sobre X cuadrado, ah, o sea que hay una expresión que está sumándose con su inversa, ¿ve? Entonces, como yo quiero que tome el valor mínimo, entonces simplemente dirías que la suma de estas dos expresiones va a ser dos, pues, ¿no? El mínimo valor va a ser dos. Profe, pero a ese dos le faltaría sumar el tres, efectivamente, ah, ahí está, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría uno sobre dos más tres. Listo, muchachos, que al momento de efectuar nos va a quedar, pues, un quinto, y eso vendría a ser el valor máximo del cociente que nos pedían, ¿ve? Muy bien, entonces nuestra respuesta sería, pues, que el máximo valor de ese cociente original es un quinto, ¿no? Listo, marcamos nuestra alternativa correcta, sería la alternativa, la alternativa D, de dedo, ¿eh? Muy bien, continuamos, siguiente problemita, si no hay duda, problema número cuatro, dice, calcule el máximo valor de M, ah, fíjate ahora el ejercicio, observa ahora este ejercicio, profe, es parecido, claro, es parecido, ¿no? A uno de ellos, muy bien, entonces, profesor, arriba me convenía que aparezca un, una constante, ¿no? En el dividendo, ¿no? Para decir que el, si yo quiero que la división o el cociente sea máximo, el divisor tiene que ser mínimo, para afirmar eso, profe, arriba tiene que haber una constante, claro, ¿verdad? Entonces, para que aparezca una constante, lo que podría hacer, mira, lo que podría hacer es, tanto al dividendo, como al divisor, dividirlo, en este caso, ¿qué pasaría si lo divido entre X al, entre X al cuadrado? Si lo dividimos entre X al cuadrado, ya sabes que a todos los que están abajo, también tendrías que dividirle entre la misma expresión, entre X al cuadrado, ¿eh? Muy bien, y cuando hacemos eso, entonces ahora, lo que nos va a quedar es, arriba, X cuadrado con X cuadrado, se eliminan, ¿verdad? Ah, X cuadrado con X cuadrado, se eliminaron, ¿verdad? Mira, acá, esta con esta, y nos queda 7, abajito, X cuadrado, entre, X cuarta entre X cuadrado, nos queda, pues acá, X cuadrado, 3X cuadrado, entre X cuadrado, se va X cuadrado con X cuadrado, me queda 3, y, más 1 sobre X al cuadrado, aquí está, ¿verdad? Ajá, muy bien, ahora sí, profe, arriba apareció una constante, y si nosotros queremos que esa división tome su valor máximo, ya sabes que para que esa división sea máxima, si el dividendo es una constante, entonces todo el divisor debe tomar su valor mínimo, ¿ya? Ajá, entonces yo tengo que buscar el valor mínimo de esta expresión, pero acá me percato, que acá hay un X al cuadrado, y acá aparece 1 sobre X al cuadrado, o sea que hay una expresión que está sumándose con su inversa, y sabemos que una expresión sumada con su inversa, siempre va a tomar como valor mínimo a 2, ¿sí? No se olviden eso, Una expresión sumada con su inversa, siempre su valor mínimo va a ser 2, por lo tanto, entonces, profe, y acá puedo reemplazar, ¿no? Me va a quedar acá, eh, esta suma de un número con su inversa, me va a quedar 2, sumado con el 3, o sea, nos va a quedar 7 sobre 2 más 3, eso quiere decir que el valor máximo de la expresión original, sería pues 7 quintos, muy bien, marcamos nuestra alternativa correcta, sería pues la alternativa, la alternativa B, listo, muchachos, muy bien, vamos con el siguiente problemita, ya saben, cualquier duda, muchachos, pregunten, ¿ah? Vamos a ver, siguiente problema, problema número 5, calcule el valor máximo, dice que toma esa división, ah, qué bacán, mira, quiero encontrar el valor máximo, ¿no? De esa, de esa expresión, y qué bonito, nos percatamos que arriba el dividendo ya es una constante, entonces, como ya es una constante, entonces, lo que me conviene es que el divisor sea mínimo, y acá, mira, nos percatamos que acá sí se formó una expresión cuadrática, x cuadrado más 6x más 16, esto sí es una expresión cuadrática, ¿no? Acá sí puedo trabajar entonces haciendo la transformación de esta expresión a un binomio, ¿no? O si no, como les dije, ¿no? Si recuerdan las formulitas que están ahí, ¿no? En la parte teórica, fenomenal, ¿no? Ya de frente, te vas a calcular el valor mínimo, y si no, vuelvo a repetir, el proceso, ¿cuál es el proceso? Tratar de llevarlo a una expresión, a una forma de binomio, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿cómo transformamos a un binomio? Separamos, solamente colocamos el x cuadrado más 6x dentro del, dentro del paréntesis, ahí está, y el más 16 lo dejamos, el 16 lo dejamos afuera, ¿ve? Ahí está, el más 16 lo dejo afuera, listo. Ahora, ¿qué hacemos con esa expresión? ¿Qué podemos hacer? A la expresión que está dentro del corchete, mira, simplemente hace lo siguiente, al x cuadrado le sacas la raíz cuadrada, me queda x, al coeficiente más 6, mira, le sacas la mitad, la mitad de más 6 sería más 3, o sea, me va a quedar x más 3, solamente el coeficiente a de 6, no al x, sino solamente el coeficiente más 6, le sacas la mitad, al coeficiente más 6, su mitad sería más 3, entonces, me va a quedar x más 3, y todo eso se eleva al cuadrado, ahí está, ¿ve? x más 3 elevado al cuadrado. Ahora, para saberle cuánto, para saber cuánto le vas a quitar acá, más práctico simplemente sería esto, agarras este numerito, este más 3, lo elevas al cuadrado, 3 al cuadrado es 9, como ese más 9 debe desaparecer, entonces le colocas menos 9, ahí está, ¿ve? Todo esto debería estar dentro del corchete. Profe, ¿y para qué debe desaparecer el más 9 con el menos 9? Porque arriba no tenemos ese 9, ni el menos 9, ¿ve? Acá dentro del corchete no está. Ah, por eso es que este más 9 que me va a quedar al desarrollar el binomio, se tiene que eliminar, por eso es que colocaste menos 9. Y efectivamente, ¿no? A ver, solamente para observar, luego lo borro nuevamente, solamente para entender, profe, a qué se está refiriendo, profe, que no entiendo a qué se está refiriendo. Muy bien, acá, mira, si tú expresas o desarrollas el x más 3, mira, al cuadrado, si yo lo desarrollo, el desarrollo de este binomio, el desarrollo nos queda el primero al cuadrado, ¿verdad? En este caso sería x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, sería más 6x y más el segundo al cuadrado, ¿no? Pero el segundo como es 3, su cuadrado sería más 9. Eso es lo que tendríamos, ¿verdad? Ah, ahí está. Profesor, pero hay un detalle. Arriba en el corchete solamente aparece el x cuadrado más 6x, o sea, solamente aparece esto, profe, arriba. Ah, es el 9, no tiene que estar. Por eso, como el 9 no tiene que estar, por eso es que acá le tendrías que restar 9. En otras palabras, a este binomio le tienes que restar 9, es por eso que acá colocaste este menos 9, ¿ya? No se olviden entonces el por qué estoy colocando el menos 9, ¿ya? Muy bien. Ahora sí, una vez que ya hemos captado eso, continuamos con la formación, ¿no? A ver, ahora qué hacemos acá. Operamos este menos 9 que está aquí, con el más 16, ¿no? Al momento de operar lo que nos va a quedar, nos va a quedar así, x más 3 al cuadrado, menos 9 más 16, nos queda más 7. Como nosotros queremos encontrar el valor mínimo de esta expresión, entonces a 7 le tendrías que sumar, porque acá hay un más, a 7 le tendrías que sumar la menor cantidad posible, el mínimo valor posible. Y sabemos que el mínimo valor que toma una expresión cuadrática es 0, es el mínimo valor que puede tomar una expresión al cuadrado. Ah, entonces profe, a esta expresión yo le tengo que dar el valor de 0. Y si a esta expresión le das el valor de 0, entonces nos queda 7. Por lo tanto, el mínimo valor de esta expresión cuadrática es 7. Profesor, acá también se puede encontrar el valor de x, si yo quisiera, claro. ¿Por qué, profe? Porque si tú dices que x más 3 al cuadrado tiene que ser 0, para que eso ocurra, entonces el x más 3 necesariamente tendría que ser 0. Y si el x más 3 va a ser 0, el x tomaría el valor de menos 3. O sea que si a mí me hubiesen preguntado cuánto tiene que valer, o qué valor toma el x para que esa división tome su valor máximo, ah, ya entonces tú dirías el valor de x tiene que ser menos 3. Pues, ya no se olviden entonces de dónde sale el valor de x, ya de igualar esta expresión al cuadrado, ahí buscas el valor de x, listo, muy bien. En este caso entonces reemplazamos, ¿no? Como ya tenemos el valor mínimo de esta expresión cuadrática, reemplazamos. Al momento de reemplazar nos va a quedar 42 entre el mínimo valor que era 7, ahí está, y 42 entre 7, 6. Listo, muchachos, el valor máximo de la división entonces es 6. Marcamos nuestra alternativa correcta, sería pues la alternativa, la alternativa B. Muy bien, continuamos muchachos, siguiente problemita, problema número 6, dice, Matías debe partir del punto A, coger una piedra e ir inmediatamente a B. Ajá, mira, ojo, del punto A, dice que tiene que recoger una piedra, ¿no? Y las piedras, nos percatamos que las piedras están acá, mira, en este segmento, en la base, ¿no? En esta base que tiene una longitud de 10 metros. Ajá, muy bien. Entonces dice que coge la piedra, y después de recoger la piedra, se debe ir inmediatamente, inmediatamente al punto B. Ajá, todo esto lo hace con una rapidez constante de 2 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo como mínimo demorará? Ajá, nosotros queremos que demore el tiempo mínimo. Entonces, si yo quiero encontrar el tiempo mínimo, si yo quiero encontrar el tiempo mínimo, me conviene que la distancia que tiene que recorrer sea mínima, ¿no? Porque si la distancia es una distancia mínima, entonces el tiempo también va a ser, pues, mínimo. Recordando, ¿no? Sabemos que el tiempo, ¿a qué es igual? Distancia, es distancia sobre velocidad o rapidez, en este caso, ¿no? Distancia sobre rapidez. Pues, ah, ya, muy bien. Entonces, pues, muchachos, la idea acá en este problemita radicaría en que tenemos que buscar la distancia mínima del punto A al punto B, pero eso sí, tocando algún punto o alguna piedrita de la base, ¿no? Ah, ya. Ahora, ¿cómo vamos a resolver ese tipo de problemas? Justamente en la parte teórica te había comentado algo parecido, había un ejemplo parecido. La idea, muchachos, es la siguiente. Como tú vas a tener que hacer un recorrido desde A, mira, vas a hacer el recorrido hasta algún punto de la base, y luego subir hacia el punto B, entonces lo que voy a hacer es un reflejo. Voy a suponer que la base, en este caso, la que tiene 10 metros de longitud, mira acá en la base, sea un espejo, ¿ya? Todo esto, esta base o el piso, si quieres llamarle, que sea un espejo. Entonces, si es un espejo, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Mira, este segmento, desde la base hasta el punto B, que es de 10 metros, se va a reflejar abajo. Mira, ¿ve? Se va a reflejar. Ahí está, ¿ve? Se reflejó. O sea, que el punto B que estaba acá, al reflejarse, se fue abajo. Mira, ¿ve? Se está reflejando. Entonces, en vez de calcular, la distancia de A, hasta el piso, y luego del piso, me voy hacia arriba, hasta el punto B, en vez de hacer eso, mejor trazamos una sola línea, que me represente ese recorrido, del punto A, hasta llegar a este punto B, que viene a ser el reflejo, ¿eh? Ahí está. Esto que está aquí, entonces, mejor calculamos. Profe, ¿pero será lo mismo que decir de A hacia una piedra, y luego subir? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Por qué? Porque si esto de acá, la base, el piso, era un espejo, entonces, este segmentito que estoy señalando, mira, de acá hasta acá, podría reflejarse, pues, arriba, mira, ahí está, se refleja esto, con esto van a ser iguales, pues. Ah, profe, este segmentito, con este segmentito van a ser iguales, sí, van a ser iguales, bolita, bolita, le vamos a llamar, ¿Ven? Ah, ya, claro, entonces, en vez de estar calculando la suma de este segmento, más este segmento al que le hemos llamado bolita, mejor en vez de eso, mejor calculamos toda esta línea que viene a ser lo mismo, ¿No? Porque prácticamente tendrías este segmento, más el segmento llamado bolita, ¿Ven? Es lo mismo. Muy bien. Entonces, lo único que tenemos que hacer es averiguar cuánto vale este segmento, esta oblicua, ¿No? De A hasta B, toda esta línea, ah, ya, profe, como es una oblicua, ¿Qué hacemos? Me convendría que esa oblicua sea una hipotenusa, de un triángulo rectángulo, y para que haya un triángulo rectángulo, tenemos que hacer unos trazos, podemos prolongar esta línea, mira, voy a prolongar esta línea, ¿Ya? Ahí está, Prolongo esta línea, y luego también acá trazo una línea, ¿Ve? De esta forma, ¿Ve? Trazo acá, prolongo acá, ahí está, fíjate, y se formó un triángulo rectángulo. En ese triángulo rectángulo nos percatamos que si este segmentito, mira, que estoy señalando, vale 10 metros, entonces este segmento que has prolongado también valdría pues 10 metros. Si acá el piso o el espejo, ¿No? Ya este espejito o el piso tiene 10 metros, entonces este segmento que hemos trazado acá, también tendría pues 10 metros, ¿Ve? Ah, ya. Y la figura que tenemos ahora, el triángulo, el triángulo rectángulo que tendríamos, mira, ve, se transformaría a un triángulo de catetos, 14 más 10, 24, el otro cateto vale 10. Ah, mira, ve, voy a colocarle acá ese triángulo, ¿Ya? Mira, formamos acá un triángulo rectángulo donde un cateto vale 24 y el otro cateto vale 10. Muy bien, entonces tendríamos que calcular la hipotenusa AB. Y esto de acá, o bien aplicas el famoso teorema de Pitágoras, o si es un triángulo conocido, algún triángulo notable, lo puedes calcular con facilidad, ¿No? A ver, veamos entonces en este caso, ¿No? A ver, acá, eh, aplicando, eh, Pitágoras, muchachos, sale 26, o si quieres, también es un triángulo conocido, ¿No? El triángulo de 5, 12 y 13, 5, 12 y 13, 5 por 2, 12 por 2, entonces la hipotenusa sería 13 por 2, o sea, 26, ¿No? Y si no recuerdas ese triángulo, entonces ya le dije, ¿No? Pitágoras, aplicas el famoso teorema de Pitágoras, ¿No? La hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, ¿No? Desarrollas, y vas a encontrar también para el segmento AB, 26. Listo, y con eso, muchachos, el problema ya estaría casi resuelto. Profesor, pero esto solamente es la distancia mínima entre esos puntos, a mí me piden el tiempo, el tiempo mínimo, ajá, muy bien. Para ello, nosotros recordamos que el tiempo se calcula como distancia sobre la rapidez. En este caso, la distancia ya lo conocemos, es 26 metros, ¿Eh? Y la rapidez o velocidad, el dato del problema, 2 metros por segundo, ahí está. Metros con metros se van a eliminar, y me va a quedar segundos. Entonces, podemos decir, pues, que el tiempo es de 13, 13 segundos. Eso vendría a ser nuestro tiempo mínimo, muchachos, ¿Ya? El tiempo mínimo. No olviden, no se olviden, muchachos, un poquito de física estamos aplicando, no se olviden que el tiempo se calcula como la distancia entre la rapi, la rapidez, ¿No? Eso es lo que hemos hecho, o sea, es reemplazado. La distancia que hemos encontrado, que va a recorrer, que viene a ser la distancia mínima, era 26 metros, y la rapidez, dato del problema, era 2 metros por segundo. Metros con metros se eliminaron, 26 entre 2 me queda 13, y segundos pasa a multiplicar, sería 13 segundos, ¿Ve? De ahí salió eso, por si acaso, ¿Ya? Muy bien, muchachos, marcamos nuestra alternativa correcta, entonces sería, pues, la alternativa, la alternativa de dedito, ¿Eh? Muy bien, seguimos, siguiente problemita. Bien, a ver, para este problemita, fíjate, dice, hay el mínimo valor de la siguiente expresión, ajá, muy bien, queremos encontrar el valor mínimo de esta expresión, ¿Ve? De una raíz, muy bien, para que esta expresión tome su mínimo valor, entonces al 5 le tendrías que sumar el mínimo valor, ¿No? De esta raíz, ah, o sea que la raíz debería tomar su mínimo valor, y para que esta raíz tome su mínimo valor, entonces la cantidad que está dentro de la raíz, tendría que también tomar su mínimo valor posible. Profesor, eso quiere decir entonces que lo que tendría que hacer es calcular el mínimo valor posible de x al cuadrado menos 10x más 34, ¿No? Ah, ya, mira, toda esta expresión que está acá debería tomar su valor mínimo, entonces. Muy bien, ¿Y cómo se calcula el valor mínimo de una expresión cuadrática? Eso ya lo hemos visto, ¿No? ¿Qué hacemos? Separamos el x al cuadrado menos 10x, lo coloco en paréntesis, el más 34 afuera. Ahora acá, ¿Cómo se transformaba a binomial cuadrado, muchachos? ¿Recuerdan? Se le saca pues la raíz cuadrada al x al cuadrado, y al coeficiente menos 10 le saco la mitad, ¿Cierto? La mitad de menos 10, 5, o sea, me va a quedar x menos 5 al cuadrado. Ya está. Acá lo voy a hacer, ya, a ver, recordando un poquito, y luego ya lo pasamos al limpio. Profe, al x cuadrado le saqué la raíz, me queda x al menos 10, profe, le saco la mitad, sería menos 5. Ajá, la mitad de menos 10, menos 5. ¿Qué hago con esto, profe? Elevalo al cuadrado, ahí está. Ahora, para saber qué le vas a quitar, simplemente tú dices acá, este menos 5, menos 5 al cuadrado, sale 25 positivo, pero ese 25 no aparece arriba en el corchete, entonces acá le pongo menos 25 para que se elimine, ya está. Todo esto de acá debería quedar dentro del corchete, ¿Ve? Ah, ya. Entonces, pues acá dentro del corchete nos queda x menos 5 al cuadrado, menos 25, ¿Ve? Y afuera, más 34. Chévere. Listo. Ahora, una vez que tengamos eso, operamos, ¿No? Operamos lo que nos va quedando, pues en este caso el menos 25 más 34 nos quedaría más 9. Ajá, entonces nos queda así, x menos 5 al cuadrado, más 9. Ahora decimos, si nosotros queremos encontrar el valor mínimo, de esta expresión, al 9 tendrías que sumarle el menor valor posible. En otras palabras, profe, me conviene que x menos 5 al cuadrado tome su valor mínimo, y el valor mínimo de esa expresión cuadrática va a ser 0. Ya está, ¿Ve? Entonces, si todo esto de acá vale 0, entonces el valor mínimo de la expresión quedaría pues 9 nada más, ¿Ve? Esto viene a ser el valor mínimo de esa expresión cuadrática. Vuelvo a repetir, y si me hubiesen preguntado el valor de x, profe, ya sabes, lo sacas de acá, como x menos 5 al cuadrado tiene que ser 0, entonces para que eso ocurra, el x tendría que valer 5, ¿Eh? Si yo quisiera encontrar el valor de x, entonces el x valdría 5, ¿Ya? Si es que quisieras encontrar el valor de x. Muy bien, en este caso solamente quería yo el valor mínimo de la expresión, eso vale 9. Entonces, ¿Qué hago? Reemplazo, pues, ¿No? Ah, ya está, vamos a reemplazar entonces. Reemplazando nos quedaría raíz cuadrada de 9, más 5, raíz cuadrada de 9, 3, más 5, 8, listo, respuesta al problema entonces, el mínimo valor de esa expresión va a ser 8, listo, muchachos, marcamos nuestra alternativa correcta, la alternativa, la alternativa A. Vamos con el siguiente problemita, problema número, problema número 8, a ver qué es lo que dice, ajá, muy bien, por ahí, a ver, eh, vamos, brioso, a ver, por acá pregunta, me dice, ¿Por qué sale 8? A ver, a ver, a ver, vamos por acá, vamos a regresar, ¿Por qué sale 8? Acá, mira, aquí, brioso, como nos había, al momento de reemplazar, ¿No? Acá nos quedaba, pues, el mínimo valor de la expresión cuadrática, nos había salido 9, ¿No? Entonces, reemplazando, nos quedaría la raíz cuadrada de 9, más 5, ¿Verdad? Y la raíz cuadrada de 9, es 3, ¿No? Y ese 3, más 5, nos sale 8, ¿Sí? Claro, ¿Verdad? La raíz cuadrada de 9, es 3, y más 5, sale 8, Ah, ya, bacán, ok, no hay problema abrioso, chévere, muy bien, muy bien, no hay problema, listo, continuamos entonces, ¿Sí? Muy bien, o si tienen preguntas, ya saben, pregunten muchachos, ya, pregunten si tienen alguna duda, muy bien, entonces, continuamos, a ver, veamos, problema número 8, ya, fíjense ahora en el problema, a ver, vamos a ver a este problemita, ¿Qué es lo que vamos a hacer en este problemita? Tenemos una suma, dice, A más B más C, es igual a 6, ojo, tenemos una suma, y acá, mira, aparece un producto, 24 menos 3A, por 14 menos 2B, por 15 menos 5C, ah, mira, tengo suma, y acá hay un producto, entonces, ahí voy a aplicar, parte de la teoría que hemos visto, ¿No? Que conociendo una suma, ¿Cómo calculabas, pues, el valor máximo de un producto, ¿No? Ah, mira, es la aplicación, de esta teoría, este problemita, muy bien, profesor, a ese problemita, también se llegaba a una conclusión, ¿No? Con una demostración, que se hacía aplicando los promedios, efectivamente, pero ahora, en este caso, como vuelvo a repetir, yo lo voy a hacer, suponiendo que no conozcamos, esa conclusión, ¿No? Esa, ese resumen, no conozco, entonces, yo tendría que aplicar acá, promedios, una forma, ¿No? De resolver, serían, pues, los promedios, a ver, vamos a ver, ¿Cómo así, profe? Primero, voy a factorizar lo siguiente, mira, de 24 menos 3A, pues, se puede factorizar el 3, de 14 menos 2B, de estos dos, se puede factorizar, dos, de 15 menos 5C, ajá, 15 menos 5C, ambos tienen quinta, entonces, puedo factorizar 5, ajá, entonces, de cada factor, de cada factor de esa multiplicación, voy a factorizar esos términos, ¿Ya? Muy bien, a ver, entonces, nos queda, de esta primera factorizaste, 3, dentro del paréntesis, te quedará 8 menos A, ojo, has factorizado 3A, si factorizas 3 del 24, te queda 8, si factorizas 3 del menos 3A, te queda menos A, ahí está, ya sacaste el 3, ya factorizaste, de aquí, de este segundo factor, vamos a factorizar 2, si factorizamos 2, ¿Qué te va a quedar? 14 entre 2, nos queda 7, de acá sacaste el factor 2, me queda menos B, ahí está, ahora, del tercer factor, voy a factorizar 5, si factorizo 5, de 15, se factoriza 5, te va a quedar 3, del menos 5, factoriza 5, te queda menos C, ahí está, eso es lo que nos va quedando, muy bien, quedándole, dándole la forma, nos quedaría así, 3 por 2, por 5, porque se están multiplicando, ¿No? Este 3, por el 2, sería 6, y 6 por este 5 de acá, nos queda 30, y ese 30, multiplica por 8 menos A, multiplica por 7 menos B, y multiplica 3 menos C, listo, esto es lo que tendrías, después de hacer esa factorización, en cada uno de esos factores, de la multiplicación, ¿Eh? Ah, ya, ahora, ¿Qué es lo que vamos a hacer? El problema dice, que debemos calcular, el valor máximo de A, o sea, de toda esta expresión, ¿No? De A mayúscula, o sea, de toda esta expresión, de toda esta multiplicación, debemos encontrar, su valor máximo, y si yo quiero encontrar, el valor máximo, de toda esta expresión, me convendría, entonces, pues, que todos estos 3, mira, estos 3 que se están multiplicando, tomen su valor máximo, ¿No? El 30, no, como es una constante, lo dejo ahí, no hay problema, yo no puedo decir que esto tengas, tome valor máximo, valor mínimo, no puedo decir, porque es una constante, entonces, lo que sí me convendría hacer, es que, este producto de acá, 8 menos A, por 7 menos B, por 3 menos C, eso sí me convendría, que su producto, sea lo máximo posible, porque eso es lo que me están pidiendo, en el problema, muy bien, entonces, profe, y cómo voy a calcular, el valor máximo, de este producto, ah, ya, mira, el valor máximo, de este producto, muchachos, lo calculamos, aplicando los promedios, ya, no te olvides acá, la media aritmética, siempre va a ser, mayor o igual, que la media geométrica, no te olvides, ese detalle, recordando también, la media aritmética, es la suma de los términos, entre el número de términos, y la media geométrica, la raíz, de índice, en el índice radical, se coloca, la cantidad de términos, ¿no? Y dentro de la raíz, el producto, de las cantidades, muy bien, profesor, y acá, cuáles son las cantidades, a las que voy a promediar, estas son, el 8 menos A, el 7 menos B, y el 3 menos C, esas son las tres cantidades, que voy a promediar, ajá, a ver acá, si nosotros calculamos, el promedio aritmético, o media aritmética, sería, 8 menos A, más 7 menos B, más 3 menos C, dividido entre 3, porque son tres elementos, bueno, ah, ya, entonces, fíjate, al hacer, me va a quedar así, 8 menos A, más 7 menos B, más 3 menos C, entre 3, este es el promedio aritmético, ahora, ese promedio aritmético, es mayor o igual, que el promedio geométrico, como es geométrico, y son tres elementos, entonces, en el índice radical, colocamos tres, la cantidad de elementos, bueno, son tres, y dentro de la raíz, el producto, 8 menos A, por 7 menos B, por 3 menos C, ahí está, el producto de las tres cantidades, listo, muchachos, y con eso, el problemita, ya estaría casi resuelto, ¿qué hacemos? operamos, sabemos que, al momento de efectuar, mira, al momento de efectuar, te va a quedar así, sumas, 8 más 7, 15, 15 más 3, es 18, menos A, menos B, menos C, pero, menos A, menos B, menos C, factorizo el signo menos, y te va a quedar dentro del paréntesis, A más B más C, ah, ya, todo entre 3, muy bien, ahora, este A más B más C, que nos ha quedado acá, es conocido, eso es dato del problema, utilizamos el dato, la suma, A más B más 6, mira, dato del problema, dice que eso vale 6, entonces tendrías que reemplazar acá, ah, ya, entonces acá debo colocar 6, o sea, te va a quedar 18 menos 6 entre 3, ah, ahí está, 18 menos 6 entre 3, ¿ve? Listo, y ahora sí ya podemos, pues, despejar, ¿sí o no? Despejando, a ver, ¿qué nos va a quedar? 18 menos 6, nos queda 12, y 12 entre 3, es 4, como acá vas a tener 4, y acá tengo una raíz cúbica, a ambos miembros lo puedes elevar al cubo, para eliminar esta raíz cúbica, ¿cierto? Entonces, si ambos miembros lo elevas al cubo, nos va a quedar 4 al cubo, 64, en el otro miembro ya desapareció, pues, la raíz cúbica, ¿no? Vuelvo a repetir, para los que no me han captado, como acá hay una raíz cúbica, fíjate, como hay una raíz cúbica, lo que vamos a hacer es, a ambos miembros elevarlo, pues, al cubo, y si tú elevas a ambos miembros al cubo, a todo lo que está acá, mira, a toda esta expresión, ¿ya? a toda esta expresión, tendrías que elevarlo acá al cubo, ahí está, y en la otra expresión, el otro miembro, también tendrías que elevarlo al cubo, entonces, acá, 18 menos 6, 12, y 12 entre 3, sale 4, y 4 elevado al cubo, 64, en el otro miembro, cuando elevaste al cubo, el índice radical, con el exponente, se va a eliminar, y te va a quedar, 8 menos a, por 7 menos b, por 3 menos cb, esto es lo que te queda, ajá, entonces, podemos decir lo siguiente, si este producto, es menor o igual que 64, entonces, su máximo valor, de ese producto, sería pues 64, vuelvo a repetir, si ese producto, es menor o igual que 64, entonces, su valor máximo, va a ser 64, y si su valor máximo, es 64, entonces, pues, podemos reemplazarlo, en la expresión original, mira, si el máximo valor, de ese producto, el producto, de esos tres factores, es 64, lo reemplazamos, entonces, el valor máximo, de A mayúscula, va a ser igual, a 30, multiplicado, por el valor máximo, de ese producto, que era 64, ve, ajá, y 30 por 64, nos sale, 1920, y eso vendría, a ser nuestra respuesta, al problema, marcamos entonces, nuestra alternativa, correcta, sería, la alternativa, B, listo, eh, qué bonito, no, de esa manera, hacemos uso, muchachos, de los promedios, eh, no se olviden, entonces, no, cómo hacemos uso, del promedio aritmético, del promedio geométrico, para encontrar valores, máximos o mínimos, muy bien, vamos con el siguiente problemita, si no hay dudas, ajá, me parece que no hay ninguna duda, de pregunta, continuamos entonces, problema número nueve, a ver, dice, hay el mínimo valor positivo, que puede tomar la siguiente expresión, muy bien, fíjate, ah, ahora, qué es lo que hacemos, profe, me percato nuevamente, que acá, mira, hay una división, ah, pero ahora, la pregunta es, que debo calcular el valor mínimo, de esa expresión, ah, ya, ahora, qué hago, profe, en este problema, muchachos, parecido a lo que habíamos hecho, no, me conviene que arriba aparezca una constante, sí o no, y para que aparezca una constante, entonces, lo que podríamos hacer es, a veinticuatro x cuadrado, dividirlo entre x al cuadrado, ¿eh? Pero si haces eso, entonces, a todo el divisor, a cada uno de los términos del divisor, también tendrías que dividirlo entre x al cuadrado, ah, ahí está, ¿eh? Y luego de hacer eso, ahora sí, a simplificar, ¿no? Todo lo que, todo lo que se pueda, a ver, simplificando, en este caso, al momento de simplificar, a ver, vamos a ver, simplificando, simplificando, x al cuadrado, con x al cuadrado, se eliminan, acá, x al cuadrado, con x al cuadrado, aquí, x a la cuarta, entre x al cuadrado, me va a quedar, x al cuadrado, y acá, uno sobre x al cuadrado, o sea, te va a quedar, menos x cuadrado, menos uno sobre x cuadrado, y acá nos quedó seis, arriba nos quedó veinticuatro, muy bien, muy bien, o sea, nos queda así, arriba veinticuatro, aquí adelante seis, como estos dos tienen menos, y menos, podemos factorizar el menos, ahí está el menos, y te va a quedar, x al cuadrado, más uno sobre x al cuadrado, eso es lo que te quedó, en el divisor, todo bien, listo, ajá, muy bien, por ahí me están dando la respuesta, excelente, ahora, si nosotros queremos encontrar, escucha bien acá el valor, el valor mínimo, ¿no?, de esa división, el valor mínimo de esa división, escucha bien el detallito, voy a calcular el valor mínimo, ¿no?, entonces, si nosotros queremos encontrar, el valor mínimo, de esa expresión, ojo, de la división, entonces, si yo quiero que eso tome su valor mínimo, ahora me convendría que el divisor, escucha bien, el divisor, tome su valor máximo, en los problemas anteriores, que eran parecidos, te pedían calcular el valor máximo del cociente, y tú decías, si el cociente o la división, debe tomar su valor máximo, entonces, el divisor tenía que ser mínimo, en cambio, ahora te preguntan el valor mínimo de la división, entonces, simplemente cambia la idea, si yo quiero que la división tome su valor mínimo, entonces, el divisor debe tomar el valor máximo, pues, ah, ya, profe, y ahora acá, entonces, decimos lo siguiente, si yo quiero que toda esta expresión en el divisor, tome su valor máximo, ojo, entonces, para que esta, esta expresión tome su valor máximo, me doy cuenta que acá hay una resta, profe, hay una sustracción, ¿ve?, seis menos algo, ah, ya, profe, pero yo quiero que esa sustracción tome su valor máximo, claro, entonces, tú dices, si yo quiero que esa resta, o esa sustracción tome su valor máximo, entonces, a seis, tendrías que restarle, lo máximo posible, o lo mínimo posible, eso es lo que nos tenemos que preguntar, si yo quiero que esa resta tome el valor máximo, entonces, a seis, tendrías que restarle, lo mínimo posible, o lo máximo posible, eso es lo que nos vamos a preguntar, profe, si yo quiero que la resta tome valor máximo, entonces, esta expresión, así le tendríamos, así le tendríamos que restar lo mínimo posible, pero profe, claro, entonces, esta expresión que está en paréntesis, necesariamente tendría que tomar su valor mínimo, pues, muchachos, y para eso nosotros ya sabemos que acá es x cuadrado, y el otro es uno sobre x cuadrado, o sea, hay una expresión que está sumándose con su inversa, ah, un número o una expresión sumada con su inversa, ¿cuál es el valor mínimo que toma una expresión sumada con su inversa? Ah, el mínimo valor que toma una expresión sumada con su inversa, es dos, profesor, quiere decir entonces que el mínimo valor que va a tomar esta expresión, ojo, el mínimo valor que va a tomar esta expresión, el mínimo valor va a ser pues, va a ser dos, lo voy a colocar acá, mínimo, ya, ahí está, el mínimo valor va a ser dos, reemplazando entonces tendríamos veinticuatro entre seis menos dos, seis menos dos nos sale cuatro, y veinticuatro entre cuatro, nos quedaría por muchachos seis, y eso vendría a ser nuestra respuesta al problema, el mínimo valor entonces de ese cociente es seis, marcamos la alternativa, la alternativa B. Muy bien, por ahí habían resuelto, excelente, muy bien muchachos, quiere decir que ya están captando, dándonos de cuenta cómo trabajar, cómo manejar ese tipo de expresiones, muy bien, vamos con el siguiente problemita, un problema número diez, problema diez dice, el costo de determinado artículo varía de sesenta y cinco soles a ochenta y cinco soles, si se venden n artículos a tres n y se cumple que el costo máximo supera la ganancia máxima, cuál es el máximo número de artículos vendidos, a ver a ese problema, dice que el costo de determinado artículo varía de sesenta y cinco a ochenta y cinco, a el costo, muy bien, vendes dice n artículos a tres n soles, y se cumple que el costo máximo supera a la ganancia máxima, cuál es el máximo número de artículos, muy bien, a ver muchachos, como yo no sé cuál es el máximo número de artículos, no sé cuántos artículos, entonces como acá el dato del problema te dice que son n, entonces vamos colocando el número de artículos n, acá dice se venden n artículos, no se sabe cuánto vale ese n, entonces lo estoy colocando como la variable que me están dando, se venden n artículos, entonces acá el número de artículos que vamos a negociar son n, ahí está n, pero ahora acá hay un detalle importante y tenga bastante cuidado con este detallito, lo voy a resaltar ya, a ver vamos a resaltarlo, fíjate acá, donde dice que el se cumple que el costo máximo, ah mira me hablan de un costo máximo, supera a la ganancia máxima, ah supera a la ganancia máxima, en otras palabras es mayor, porque la ganancia máxima, no por eso dice supera, ah ya, muy bien, a ver vamos a ver aquí muchachos, profe cómo puedo calcular el costo máximo, porque me hablan de costo máximo, para ello muchachos acá dice al inicio, el costo de determinado artículo varía de 65 a 85, ah mira, el costo de determinado artículo, cuando dice artículo se está refiriendo pues al costo unitario, el costo de un artículo en otras palabras, el costo de un artículo varía de 65 a 85, ah pero yo quiero el costo máximo, entonces si hablamos del costo máximo, si varía de 65 a 85, el costo máximo de un artículo sería 85 pues, y si el costo máximo de artículo es 85, ya ni que hablar, yo podría saber entonces cuál es mi costo máximo, como al comprar N artículos, cierto, ah muy bien, entonces justamente eso es lo que voy a hacer, a ver vamos a ver, lo voy a colocar acá también, para que cuando revises, no te olvides, a qué nos estamos refiriendo ya, a ver por acá, ojo, el costo, máximo, ya el costo máximo, de un artículo, ya le voy a colocar acá, de un, artículo, como decía el problema, que el costo variaba de 65 a 85, entonces el costo máximo es 85, bueno, es el costo máximo, de un artículo ya, 85 soles, profesor, entonces como yo compré N artículos, entonces el costo máximo, de esos N artículos, sería 85 por, 85 por N, ah, entonces 85 por N, sería mi costo, máximo, de todos esos N artículos, profesor, pero también me dice, que supera a la ganancia máxima, y cómo voy a calcular la ganancia, profe, muy bien, otra observación importante, entonces ahí es, acerca de la ganancia, cómo se calcula la ganancia, la ganancia, muchachos, se calcula, como la diferencia, que existe, entre el precio de venta, ya lo voy a colocar acá, la venta, menos el, costo, de esa manera, pues, se obtiene la ganancia, ¿sí o no? Ah, ya, la ganancia, es la venta, menos el costo, profe, entonces, si la ganancia, es la venta, menos el costo, para yo encontrar, la ganancia máxima, para ganar la ganancia, para encontrar la ganancia máxima, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Ajá, si yo quisiera que mi ganancia sea máxima, entonces me convendría, que la venta, escucha bien, la venta, sea lo más alto posible, lo más caro posible, en otras palabras, lo máximo posible, ¿verdad? La venta, y el costo, el costo, profe, me convendría comprarlo lo más barato posible, lo mínimo posible, si yo lo vendo, lo más caro posible, habiéndolo comprado, al menor precio posible, ahí voy a encontrar, mi ganancia máxima, no te olvides, para encontrar, mi ganancia máxima, el producto, profe, me conviene comprarlo, lo más barato posible, lo mínimo posible, me conviene comprarlo, y luego ese producto, venderlo lo más caro posible, profe, lo, lo, el valor máximo posible, lo voy a vender, y de esa manera, vas a encontrar, tu máxima ganancia, entonces, con esa idea, muchachos, dice, el costo máximo, debe superar, a la ganancia máxima, entonces, ¿qué hacemos? Buscamos, el costo máximo, a ver, ¿cuál es el costo máximo? El costo máximo, ya que lo hemos calculado, ¿no? Si un artículo costaba, ojo, si un artículo costaba, 85 soles, al comprar, como máximo, ¿no? Al comprar N artículos, entonces, tu costo máximo, sería 85 por, 85 por N, ¿ya? Ahí está, acá ve, 85 por N, el costo máximo, pero según el problema, dice que ese costo máximo, supera, a la ganancia máxima, al decir supera, quiere decir, que es mayor, por eso, acá estoy colocando, este costo máximo, que es 85 N, es mayor, está el signo B, mayor, ¿por qué profe mayor? Porque supera, ah, porque supera, ¿a quién le supera? A la ganancia máxima, o sea, que acá yo debería colocar ahora, la ganancia máxima, ¿y cómo se obtenía la ganancia máxima? Ya sabes, a la ganancia máxima, se obtenía como la venta máxima, menos el costo mínimo, profesor, pero acá nos dan un dato de la venta, me dicen a cómo se va a vender, ah, ya, acá ya te están dando, cómo se va a vender, entonces ya no sería necesario calcular la venta máxima, porque acá ya te están diciendo, a cómo lo vas a vender, a ver, coloco entonces, si vas a vender N artículos, a 3N soles, ah, ya, ojo, dice que vas a vender N artículos, a 3N soles, entonces, lo que tendríamos sería lo siguiente, 3N, fíjate, multiplicado, por la cantidad de artículos que vas a vender, que son N, 3N por N, acá está B, 3N por N, eso vendría a ser tu venta, pero sabemos que para encontrar la ganancia máxima, a esa venta, tienes que restarle, acá está B, tienes que restarle el costo mínimo, ¿y cuál es el costo mínimo? ah, eso también lo podemos sacar del dato, porque decía que es el costo de un artículo varía de 65 a 85, entonces, si hablamos del costo mínimo, el costo mínimo sería 65 soles, pero eso sería de un artículo, como estamos trabajando con N artículos, entonces el costo mínimo de un artículo sería 65 por N, ay, de ahí salió esta expresión 65 por N, muy bien, ahora sí, profe, ya puedo trabajar con esta desigualdad, mira, a qué hemos llegado, operamos entonces, muy bien, al momento de operar, ¿qué es lo que vamos a tener acá? el menos 65 N lo paso al otro miembro, quedaría 150 N, y acá 3 N por N, 3 N cuadrado, 150 mayor que 3 N al cuadrado, listo, al momento de efectuar, fíjate, nos va a quedar que N es menor que N menor que 50, si N es menor que 50, si N es menor que 50, ojo, nosotros queremos, dice, ¿cuál es el máximo número de artículos vendidos? Ah, los artículos que hemos negociado muchachos, era N, en otras palabras, te están diciendo que calcules el valor máximo de N, ya ni qué hablar, bueno, si N es menor que 50, ojo, es menor que 50, entonces el valor máximo que va a tomar N, sería pues 40 y 49, eso vendría a ser el valor máximo que va a tomar N, listo muchachos, entonces ya marcamos nuestra alternativa correcta, sería pues la alternativa de dedero. Vámonos con el siguiente problema, si es que no hay duda, problema número 11, la siguiente fórmula relaciona el tiempo transcurrido T con la altura A de T, que alcanza una pelota al ser lanzada desde el suelo, ajá, muy bien, ojo, en esa fórmula que nos están dando, A de T, es igual a 10T menos 5T cuadrado, nos están diciendo que T representa el tiempo transcurrido, ya, es el tiempo transcurrido, dice, que alcanza una pelotita a lanzada desde el suelo, ajá, dice que es el tiempo para alcanzar, dice, la altura de una pelotita a lanzarla desde el suelo, ¿no? Ah, ya, T es el tiempo que demora una pelotita para que alcance una cierta altura, cuando se lanza desde el suelo, eso es T, es el tiempo, y A T significa, dice la altura, ah, ya, o sea que A T significa altura, profe, según el problema, sí, o sea, profe, la altura que va a alcanzar la pelotita va a ser 10T menos 5T cuadrado, sí, esa va a ser la altura que va a alcanzar la pelotita en un tiempo T, ah, ya, ¿qué más dice? Si la altura se mide en metros y el tiempo en segundos, ¿cuál es la máxima altura que alcanza la pelota? Ah, la máxima altura, pero nosotros sabemos que toda esta expresión 10T menos 5T al cuadrado, todo eso me está representando la altura, en otras palabras, yo tengo que buscar el valor máximo de esa expresión, y me doy cuenta que es una expresión cuadrática, donde la variable en este caso no es X, sino es T, ah, ya, expresión cuadrática, y nosotros ya sabemos cómo se calcula el valor máximo o el valor mínimo de una expresión cuadrática, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Factorizo menos 5, ya, voy a factorizar menos 5, y si factorizo menos 5, dentro del corchete me va a quedar T al cuadrado menos 2T, ahí está, T al cuadrado menos 2T, eso es lo que me queda dentro del corchete. ¿Y qué se hacía? Transformábamos esta expresión a una especie de un binomio, sí o no, un binomio al cuadrado. ¿Y cómo se hacía la transformación al binomio al cuadrado? Recuerda, se le sacaba la raíz cuadrada a este T al cuadrado. Si yo le saco la raíz cuadrada, me queda T. Luego le sacabas la mitad al menos 2, a este coeficiente, ¿no? La mitad de menos 2 es menos 1, ahí está, y luego a todo simplemente lo elevabas al cuadrado. ¡Ah! Y luego decías, ¿no? Cogías este término, menos 1, mira, cogías el menos 1, lo elevabas al cuadrado, menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Profe, pero dentro del corchete no hay el 1, profe, entonces, ¿qué hacías acá? A este cuadrado que has transformado, a este binomio que has encontrado, le restabas 1, para que desaparezca ese 1 al cuadrado que era 1, ¿eh? Profesor, eso quiere decir que todo lo que está dentro del corchete va a ser igual a esta expresión, claro, pues, ¿no? Todo lo que está dentro del corchete es igual a esa expresión. Por lo tanto, entonces, colocamos esto, ¿eh? 5 por t menos 1 al cuadrado, menos 1, ahí está. Ahora, ¿qué hacemos? Este menos 5 afecta a cada uno, o multiplica a cada uno de los que están dentro del corchete. Por lo tanto, al multiplicar a cada uno, nos va a quedar así, menos 5 por t menos 1 al cuadrado, y menos por menos es, sería más, más 5, ¿eh? Menos 5 por menos 1, es más 5, menos 5 por t menos 1 al cuadrado, menos 5, t menos 1 al cuadrado, ¿ahí está? Muy bien. Pero como nosotros queremos encontrar el valor máximo de esa expresión, entonces nos preguntamos, si yo quiero que esta diferencia, porque acá apareció una diferencia, ¿ven? 5 menos esta expresión, para que esta diferencia tome su valor máximo, entonces, a 5 le tendrías que restar lo mínimo posible, pues, y si yo quiero que esta expresión tome su valor mínimo, el valor mínimo de una expresión cuadrática es 0. Ah, mira, vea, el binomio al cuadrado le diste el valor de 0. Profesor, si a mí me hubiesen preguntado por el tiempo, ¿en qué tiempo alcanza su máxima altura? Ah, si yo hubiera querido calcular, voy a colocarle acá, si a mí me hubiesen preguntado el tiempo para que esa pelota alcance su altura máxima, entonces mi respuesta hubiera sido, el tiempo tendría que ser de un segundo. En un segundo va a alcanzar su altura máxima. ¿De dónde salió eso, profe 1? Porque t menos 1 debe ser igual a 0, si no, para que este cuadrado sea 0, el t menos 1 tendría que ser 0. Y si t menos 1 tiene que ser 0, quiere decir que el t tendría que valer 1. Ah, ya. O sea, vuelvo a repetir, si me hubiesen preguntado, ¿en qué tiempo la pelotita alcanza su máxima altura? Mi respuesta hubiera sido, en un segundo. Ah, ya. Profe, pero eso no me preguntan, lo que me están preguntando es la máxima altura. Ah, ya, entonces para calcular la máxima altura, simplemente esto de acá tiene que ser 0. Y si esto de acá es 0, 5 por 0 es 0. ¿Qué nos va a quedar? 5 menos 0. Y 5 menos 0 es 5. Pues, ya encontraste la máxima altura, ¿ve? Muy bien. Y como la altura, según el problema, estaba expresado en metros, entonces nuestra respuesta sería que la máxima altura es 5 metros. Marcamos nuestra alternativa correcta, la alternativa de dedero. Listo, muchachos, ¿ve? Muy bien, vamos con el siguiente problemita. A ver, vámonos con el problema número 12. Hay el área máxima, dice, de la región rectangular. Hay el área máxima de la región rectangular sombreada. Ah, aplicación geométrica. Mira, máxima, áreas máximas. Muy bien, a ver cómo trabajamos acá. Para encontrar el área de la región sombreada, o sea, del rectángulo, en otras palabras, para calcular el área de un rectángulo, necesitamos, pues, sus lados, ¿no? la altura y la base, ¿no? Porque sabemos que el área de un rectángulo es base por altura. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer acá, muchachos? ¿Qué pasaría? Escucha bien, acá trazo una altura, mira, tracé acá una altura, la altura de este triángulo que estoy señalando, fíjate, la altura de este triángulo, que sea su altura 2x. Ya está. Si es altura, acá tiene que ser 90 grados, ¿no? Acá 90 grados, ya está. Muy bien. Trazaste la altura, y a esa altura le estoy llamando 2x, ya, 2x. Profe, ¿puede ser x también? Sí. Profe, ¿puede ser 8x? Sí. Profe, ¿puede ser 5x? Sí, el valor que tú quieras, ¿verdad? Pero con una variable, ¿no? Yo le estoy colocando 2x. Y ya está. Ahora, ¿qué pasaría, muchachos, si a esto de acá le llamo 3x? Ah, le estoy llamando 3x. Profe, ¿y por qué 3x? Ah, y acá viene el detalle. Profe, acá usted le puso 2x, y acá 3x. ¿Por qué no otros valores, profe? ¿Por qué estás cogiendo el 2x y acá el 3x? Ah, y acá viene la respuesta. Escucha bien. lo que estoy haciendo acá para ponerle 2x y 3x es relacionar la información que tengo con respecto a la altura. Mira, a esta altura y a la base. ¿Ya? A la altura y a la base. ¿Cómo así, profe? No entiendo. Observa el triángulo más grande. ¿Ya? Lo voy a señalar. Escucha bien. Observa, mira acá. Ya está. Este triángulo, el triángulo más grande. Ese triángulo que estoy señalando, fíjate, este triángulo tiene como altura a 16. La altura del triángulo es 16. Mientras que la base de ese mismo triángulo que estoy señalando, su base es 24. Ah, su altura 16 y su base 24. Pero también me voy a percatar que ese triángulo, con el triángulo que estoy señalando acá, mira, 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 observa, no te pierdas, el triángulo más grande, con este triángulo mediano que estoy señalando, son triángulos proporcionales o llamados también semejantes. Ah, semejanza de triángulos. Claro, vuelvo a repetir, el triángulo más grande, con este triángulo mediano, son triángulos semejantes, ¿no? Si hablamos del caso de semejanza, sería pues el ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué, profe? Porque sus tres ángulos de esos triángulos van a ser pues iguales. Ah, ya. Muy bien, entonces llegamos a la conclusión de que son semejantes. Profesor, si son semejantes o llamados también proporcionales, quiere decir que todas sus dimensiones tienen que ser semejantes o proporcionales también. Bien. Profesor, si acá mira, en el triángulo más grande, la proporción que había entre la altura y la base era de 16 a 24, pero se puede simplificar. 16, 24 se puede simplificar. Sácale octava. Octava de 16 es 2. Octava de 24 es 3. Es como si dijeras la relación es de 2 a 3. Si la relación de altura y base es de 2 a 3, entonces en este triángulo mediano, también la relación de altura con su base tiene que ser de 2 a 3. Por eso es que le puse a su altura 2x y a la base 3x. Por eso es que le puse esos valores, muchachos. No se pierdan. Entonces ya saben el por qué le puse 2x y 3x. Profe, pero yo le puedo colocar otra variable. Sí, no hay problema. Ya le dije que en vez de eso aquí puedes colocar 5x, 10x, un x, no sé, cualquier expresión, ¿no? Pero ten bastante cuidado cuando busques el valor de la base. Ya ten bastante cuidado. Muy bien. Listo. En este caso a mí me conviene 2, 3, 2x, 3x. Muy bien. Ahora, con eso muchachos también ya podría calcular ahora el lado del rectángulo, ¿no? La altura del rectángulo. Profe, ¿cómo voy a calcular la altura del rectángulo? Tú sabes que la altura, ojo, del rectángulo más grande es 16. Y hasta toda la altura del rectángulo es 16. Y conoces que este segmento vale 2x. Entonces, si todo vale 16 y esto vale 2x, entonces la altura del rectángulo pequeñito sería la diferencia, la diferencia de 16 menos 2x. Ah, mira, esto valdría 16 menos 2x. Listo. Profe, y con eso prácticamente el problema ya estaría casi, casi resuelto. Porque como nosotros queremos encontrar el área, escucha bien, el área del rectángulo pequeño, o sea, del rectángulo que está sombreado, ya conozco sus dimensiones, ya conozco su altura, ya conozco su base de ese rectángulo. Entonces, lo único que tendría que hacer es, en ese producto que me representa el área, 16 menos 2x por 3x, ¿verdad? Eso es el área del rectángulo pequeño. Entonces, lo único que tendría que hacer es buscar el valor máximo de este producto. Y el valor máximo de este producto va a ser el valor máximo del área, pues, ¿no? Ah, ya. Listo. Entonces, profe, ¿qué hago acá? Ya ahora va a depender de la creatividad, ¿no? Lo puedes hacer, pues, multiplicando cada uno de ellos, vas a formar una expresión cuadrática, y en esa expresión cuadrática calculas el valor máximo. O también otra manera, otra manera de resolver es aplicando, pues, muchachos, si deseas, aplicando promedios, aritmético-geométrico. Ah, ¿cómo así, profe? A ver, mira, ¿qué es lo que hago? Acá puedo, primero vamos a resolverlo con la cuadrática, ¿ya? A ver, voy a resolverlo de dos formas, ¿ya? Para que me capten la idea. Mira, primero con la cuadrática, con la cuadrática. ¿Qué hacemos acá? Factorizo el 2, mira, factorizo 2, el 2 sale a multiplicar, quedaría 2 por 3, 6, ya está. Acá, si factorice el 2, me va a quedar, a ver, lo voy a hacer con, para que me captes, ya acá. Como tú factorizaste 2, entonces acá te va a quedar 8, menos X, eso es lo que me va a quedar, ¿no? Cuando factorice el 2, ¿ve? Y luego, este 2 va a multiplicar, factorizamos menos 2, ¿ya? Para que acá el X me quede en positivo, ¿ya? A ver, vamos a factorizar menos 2, para que el X quede positivo. Entonces, si factorizo menos 2, me va a quedar acá, X. 16 entre menos 2, menos 8, ya, así me va a quedar, ¿ve? Cuando factorizo menos 2. Muy bien, ahora esto de acá, lo voy a multiplicar con el 3, menos 2 por 3, me queda menos 6. Y luego, este X que está acá, multiplicaría al X menos 8, pero si este X multiplica al X menos 8, te va a quedar X por X, X cuadrado, menos 8 por X, menos 8X, a esto se te va a transformar, ¿ve? Ah, ya. Ahora, una vez que tú tengas esto, ya sabemos cómo transformarlo a un binomio, ¿sí o no? ¿Recuerdan que hemos hecho un binomio? Se le saca la raíz cuadrada al X, le sacas la mitad al coeficiente menos 8, quedaría X menos 4, ¿no? Lo elevas al cuadrado, listo, ahí está, X menos 4 al cuadrado, y para saber cuánto le resta, simplemente tú decías acá, 4 al cuadrado es 16, entonces acá le pongo menos 16, todo eso está dentro del corchete. Muy bien, el siguiente paso, este menos 6, multiplica a cada uno de los que están dentro del corchete, menos 6 por menos 16, 96, menos 6 por X menos 4 al cuadrado, queda indicado, ahí está. Ahora, para que esta área tome su valor máximo, entonces a 96 le tendrías que restar lo mínimo posible, en otras palabras, esta expresión debería tomar su mínimo valor, y el mínimo valor que toma una expresión al cuadrado, es 0, ahí está, ¿ve? Listo, y si esto vale 0, entonces el máximo valor del área sería 96, eso vendría a ser el valor máximo de esa área, del área del rectángulo, ¿correcto? Entonces ya con eso ya puedes contestar, y en este caso sería la alternativa C. ¿Ya? Listo. Eso sería pues utilizando, como les dije, el criterio de los cuadrados, ¿no? La expresión cuadrática, ¿eh? Muy bien, pero ¿qué pasaría, profe? Escucha bien ahora el otro detalle, no la otra forma, profe, ¿qué pasaría si resuelvo de otra manera? Ya está. Acá, el área. Mira, en el 16 menos 2X, lo que voy a hacer, ya en el 16 menos 2X, muchachos, lo que voy a hacer es factorizar, el factorizo menos 2, podemos factorizar. Listo, a ver, vamos a ver. Si factorizo menos 2, a ver, vamos a ver. ¿Qué nos va a quedar? A ver, vamos a ver, factorizando el 2A, factorizo el 2, me va a quedar así, menos 2, factorizo menos 2, me va a quedar así, ¿no? Por X menos 8, ya está. El otro es el valor de X, muy bien, voy a colocarle por acá, X, multiplicado por 3, ¿no? Ya está, multiplicado por 3, así, ¿no? Ahí está. Y esto de acá es igual, operando, sería a menos 6, ya, menos 6, multiplicado, pues, por menos 6, multiplicado por X, a ver, X por X menos 8, ¿no? Ahí está, eso es lo que tendríamos, ¿ya? Muy bien. Ahora, aquí, a ver, vamos a ver, mira, tengo un producto, ¿verdad? Tengo producto. Entonces, si tienes producto, podrías relacionarlo, pues, con las, con los promedios, ¿no? Entonces, se podría trabajar con los, con las medias, ¿no? Con los promedios. Listo. Entonces, acá, la otra forma, como te dije, es aplicar promedio, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque acá aparece un producto, ¿no? Y no te olvides que, cuando hablamos de producto, la media aritmética va a ser mayor o igual que la media geométrica, ¿ya? Entonces, muchachos, la otra forma, ¿no? De resolver, podría ser, pues, aplicando la idea de los promedios, ¿no? No se olviden, entonces, ese detalle, ¿ya? Relacionamos con los, con los promedios. ¿Todo bien, muchachos? Listo. No se olviden, entonces, a cómo trabajar. Bien, vamos con el siguiente problemita, problema número 13. Dice, halle el mínimo valor de la siguiente expresión. Ajá. Halle el mínimo valor de la siguiente expresión. A ver, vamos a ver, el mínimo valor, dice, de la siguiente expresión. Fíjate la forma que tiene el ejercicio. Observa. Queremos que sea el mínimo. Ah, pero hay un detalle. Ahora, profe, no tenemos constante, ¿ah? Claro. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Mira, profe, pero arriba lo puedo dividir por algo para que me quede constante. No vas a poder dividir arriba por un numerito o una expresión para que te quede constante. Va a ser complicado acá. Ah, entonces, hasta el momento no sé qué hacer. Mira, uy, caramba. Entonces, muchachos, otra forma, otra manera, escucha bien, es la siguiente. A esta expresión que está arriba le voy a dar la forma de un binomio al cuadrado. Mira, acá está. La transformación, ya sabemos cómo se transformaba, ¿no? Se decía la X cuadrada de X cuadrado es X. La mitad del coeficiente más 2 es 1. Todo lo elevo al cuadrado. Ahí está, X más 1 al cuadrado. Profesor, pero si esto yo lo desarrollo, al final me va a quedar más 1, efectivamente. Entonces, le sumo 9. ¿Para qué, profe? Para que ese 9 con ese 1 que te va a quedar salga 10. O sea, igualito a la expresión original, ¿ve? No se altere. Ah, ya. Profe, ¿y ahora cuál es la finalidad de transformarlo a un binomio al cuadrado? Es que ahora, mira, observa, si acá tengo X más 1 al cuadrado y abajo tengo X más 1, puedo separar, puedo operar. Acá sí. O sea que X más 1 al cuadrado lo voy a dividir entre X más 1 y el 9 también va a quedar dividido entre X más 1. En otras palabras, se puede separar, ¿no? Se puede separar el X más 1 que está dividiendo afecta a cada uno de los sumandos. Y como va a afectar a cada uno de los sumandos, entonces me va a quedar así. X más 1 al cuadrado entre X más 1 me queda X más 1 más 9 entre X más 1. Ah, mira, a esta expresión se transformó. Muy bien. y ahora, profe, ¿qué hacemos? Muy bien. Mira, a ti te piden calcular el valor mínimo de la siguiente expresión, ¿no? El valor mínimo. Y acá hacemos uso de los promedios, pues muchachos, ¿eh? La media aritmética siempre va a ser mayor o igual que la media geométrica. No se olviden eso. Profe, ¿pero ahora qué voy a promediar? Un término es X más 1 y el otro término que vamos a promediar es 9 sobre X más 1. Muy bien. A ver, llevándolo a los promedios, ¿qué tendríamos? Así, X más 1 más 9 sobre X más 1 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque son dos expresiones las que estamos promediando. Debe ser mayor igual que la raíz. El índice debe, el índice radical debe ser la cantidad de términos. Como son dos términos o dos expresiones, entonces acá raíz cuadrada. Se sobreentiende que acá el índice es 2 y se multiplican las expresiones. O sea, X más 1 por 9 sobre X más 1. Ahí está. Muy bien. Al momento de efectuar nos vamos a percatar que acá el X más 1 con el X más 1 se va a eliminar. Nos va a quedar raíz cuadrada de 9 y raíz cuadrada de 9 es 3. Como acá te va a quedar 3, este 2 que está dividiendo al otro miembro va a pasar a multiplicar con el 3. 2 por 3 sería 6. O sea, que esta expresión que está acá arriba sería mayor o igual que 3, ¿sí o no? Pero esta expresión que está acá arriba, fíjate, esta expresión que está acá arriba le estamos llamando E según el problema, ¿ve? A todo el X más 1 más 9 sobre X más 1 todo eso vale E. Entonces, lo que hacemos es arriba reemplazar. Toda esa expresión es E. Te va a quedar E sobre 2 mayor o igual que 9, ¿no? Y como te iba diciendo raíz cuadrada de 9 es 3. Este 2 va a pasar a multiplicar con el 3. O sea, que te va a quedar E mayor o igual que 6. Y si E es mayor o igual que 6, entonces ya puedo saber cuál es su valor mínimo. Bueno, si E es mayor o igual que 6, el mínimo valor que va a tomar entonces pues sería 6. Listo. Y eso viene a ser nuestra respuesta al problema, ¿eh? Marcamos entonces la alternativa, la alternativa C. Muy bien, continuamos. Siguiente problema, ninguna duda. Muy bien, vamos con el siguiente. Problema número 14. Fíjate el problema número 14. Dice, se quiere cercar el jardín mostrado en el gráfico utilizando para ello 54 metros de cerca. Ah, muy bien. Para cercar el jardín, dice, necesitamos 54 metros de cerca. Calcule el área máxima que puede tener dicho jardín. El área máxima del jardín. Muy bien. Entonces, esa figurita que tenemos ahí lo voy a llevar así, al plano para entenderlo y observarlo mejor. Mira, todo lo que está de verde viene a ser el jardín y lo que está de azul parte de la casa porque en la gráfica nos damos cuenta que la casa está prácticamente incrustado en el jardín. ¿Te das cuenta? Ahí está. Muy bien. Listo. Ahora, las dimensiones. Tenemos acá A que viene a ser este segmento, esta parte que está aquí. Mira, esta parte de acá, 2B, está aquí. Esta parte que estoy señalando que es 3A vendría a ser esto de acá. Mira, 3A. Esta parte del jardín B. Ahí está, ¿no? Y el resto sería de la casa. Pero si yo quiero encontrar las dimensiones de parte de la casa porque acá si yo quisiera la casa todavía tiene una parte sobresalida del jardín, ¿no? Que vendría a ser esta parte de la casa. Bueno, pero eso no me importa. Solamente la partecita que está dentro del jardín. Mira, que viene a ser esto. Que se puede saber cuáles son las dimensiones porque todo lo que está acá vale 2B y si este lado vale 2B, todo este lado debería valer 2B. Y si esto vale B por dato del problema entonces esta parte valdría B. Lo mismo que acá. Dato del problema todo esto, mira, B, vale 3A. Arriba todo valdría también 3A. Pero si esta parte es A por dato del problema entonces esto de acá valdría 2A. Muy bien. Tenemos esas dimensiones. Ahora, nosotros queremos encontrar el área máxima del jardín o sea, el área máxima de esta parte, ¿sí o no? ¿Cómo hacemos entonces? Profe, para ello nos han dado un dato. Nos han dicho que el jardín se va a acercar con, dice, con una cerca que tiene 54 metros, ¿verdad? De longitud. Ah, una cerca de 54 metros. Pero ahora también nos vamos a preguntar ¿y qué es lo que vamos a acercar? Escucha bien. Lo que vas a acercar sería todo lo que está de rojo acá, mira, de línea roja, ¿no? Eso es lo que vas a acercar, pues, al momento de decir cuando me dice que voy a acercar el jardín, entonces tengo que poner cerca acá, cerca acá, cerca acá, y cerca también debo colocar acá, mira, ven esta parte. Pero ni loco voy a colocar cerca por acá ni por acá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso ya está acercado prácticamente por tu casa, ¿no? Esa parte está acercado por tu casa. No le voy a poner cerca a la pared de tu casa, ¿cierto? Ni a la puerta de tu casa. ¿Para qué le vamos a colocar una cerca a la puerta o a la pared? ¿Me capta la idea? Ah, entonces, profe, la cerca solamente colocaremos, pues, aquí en lo que está de rojo, efectivamente. En otras palabras, la suma de las dimensiones de esas líneas que están de rojo debería ser igual a 54 metros que es la longitud de la cerca, pues, muy bien. Por acá, entonces, colocamos. Tenemos 3A más A sería 4A, 2B más B sería 3B, o sea que 4A más 3B, entonces, se sumaría 50 y 54, ¿verdad? Listo, muchachos. Ya utilizamos el dato de la cerca, ¿ve? Esa sumita de las líneas que están de rojo, 54. Muy bien. Ahora, hablemos del área. ¿Cómo hablamos del área del jardín? ¿Cómo calculamos el área del jardín? Diferentes formas. Una forma para calcular el área del jardín no podría ser así. Calculo el área de todo el rectángulo, de todo el rectángulo más grande y a esa área del rectángulo más grande le puedo calcular el área de esta parte que me representa la casa, ¿no? Esta partecita de azul. Ajá, vuelvo a repetir, al área más grande le quito el área de azul. Muy bien, y con eso encontrarás pues el área del jardín. Veamos, ¿cuánto es el área del rectángulo más grande? Sería 3A, la base, por la altura que vale 2B. 3A por 2B multiplicando me sale 6 veces AB. Ah, el área total es 6 veces ABA y el área y el área de la casita, o sea, de lo que está de azul sería B por 2A, ¿eh? Producto del A, ¿no? 2A por B. Ah, sería 2AB. Muy bien, y luego para encontrar el área del jardín restamos, vuelvo a repetir, al área total que sería 6AB le quitas el área de la casita que sería 2AB. En otras palabras, el área del jardín sería 4 veces AB, eso es el área del jardín. Profesor, mire, de algo me doy cuenta acá, tengo como dato una suma y yo tengo que buscar el área máxima, dice, el valor máximo del área, o sea, el valor máximo de este producto. Ah, tengo suma y voy a calcular el valor máximo de un producto. Eso me da una idea a los promedios. Entonces, este problema lo podríamos relacionar con promedios, es una de las tantas maneras, porque hay diferentes formas, una de las formas aplicar el promedio. Muy bien, entonces, si voy a aplicar promedio, mira, si voy a aplicar promedio, diremos lo siguiente, ¿ya? Promedio aritmético siempre va a ser mayor igual que el promedio geométrico, ¿no? Las expresiones que voy a promediar en este caso es el 4A y el otro viene a ser el 3B. Promedio aritmético sería la suma de estas dos cantidades entre 2, 4A más 3B entre 2, eso debe ser mayor o igual, como son dos cantidades, el índice radical debe ser 2 y multiplicamos 4A por 3B, ahí está. Muy bien, profesor, nosotros conocemos la suma 4A más 3B, entonces lo reemplazamos, en vez de colocar 4A más 3B colocamos su equivalente que es 54, 54 entre, 54 entre, entre 2, ¿cierto? Y eso tendría que ser mayor igual que acá, y acá, profesor, hago lo siguiente, escucha, este 3 lo voy a dejar, multiplico 4A por B, vuelvo a repetir, el 3 lo dejo y multiplico 4A por B, pero ese 4A por B, mira, si nos percatamos, viene a ser el área, 4A por B es el área, entonces en vez de 4A por B le pongo A de área, y eso está multiplicándose por 3, muy bien, tendríamos esta desigualdad, al momento de efectuar esta desigualdad, entonces muchachos, que es lo que hacemos, simplemente elevamos al cuadrado ambos miembros para eliminar la raíz, y este 3 que está multiplicando al A lo paso a dividir, al hacer eso nos va a quedar pues que A va a ser menor o igual que 243, ¿Ve? Muy bien, entonces si A es menor igual que 243, el problema ya estaría resuelto por muchachos, a nosotros en ese problema nos piden encontrar el valor máximo del área, ¿No? y sabemos y sabemos ahorita que el área toma valores menores o iguales que 243, entonces el valor máximo del área pues sería 243, 243, ¿Ve? Muy bien, listo, por acá entonces marcamos nuestra alternativa correcta, ahí está, bien muchachos, entonces eso vendría a ser la solución, ¿No? aplicando los promedios, ¿Eh? No te olvides entonces cómo trabajamos, a ver, nos alcanza el tiempo, si no, si tenemos todavía, ajá, si tenemos, alcanza para el último problema, vamos por el problema número 15, entonces muchachos, ahí está, problema número 15, calcule el mínimo valor de M que cumpla la siguiente condición, dice, ¿Ves? Tenemos acá, ajá, un cociente, fíjate, una división, dice, tiene que ser menor o igual que M, ajá, muy bien, menor o igual que M, y lo que me preguntan a mí es el valor mínimo de M, el valor mínimo de M, pero ojo, M es mayor o igual que esa expresión, dice, ajá, ¿cómo voy a trabajar? Hasta cierta parte voy a trabajar parecido a problemas que teníamos donde arriba me convenía tener una constante, ¿no? Recuerda, ya, algo similar, a ver, mira, si yo quiero que arriba me quede una constante, lo divido entre X al cuadrado y abajo a toditos también lo divido entre X al cuadrado, te va a quedar esta expresión, al momento de operar acá X cuadrado con X cuadrado se elimina, va a quedar 18, X a la cuarta entre X al cuadrado me va a quedar X al cuadrado, X cuadrado con X cuadrado se va, me queda 4 y más 1 sobre X al cuadrado, ya está, Esto me va a quedar muy bien, ahora, fíjate, profesor, acá yo puedo observar una cantidad sumada con su inversa, claro, mira, una cantidad sumada con su inversa, X cuadrado más 1 sobre X cuadrado, ¿y qué ocurría cuando teníamos una expresión sumada con su inversa? Ojo, no te olvides, una cantidad sumada con su inversa siempre va a ser mayor o igual que 2, ¿cierto? eso habíamos observado, una cantidad sumada con su inversa siempre va a tomar valores mayores o iguales que 2, si quisiera el valor mínimo, eso es 2, si quisieras el valor mínimo, ¿ya? Muy bien, pero ahora mira, ¿qué es lo que voy a hacer? Capta la idea, sabemos que X al cuadrado más 1 sobre X al cuadrado va a cumplir esta desigualdad, pues sí o no, ah, va a cumplir esa desigualdad en otras palabras, lo voy a colocar por aquí, ya, a ver, vamos a ver, en otras palabras, muchachos, voy a tener así, que X al cuadrado, fíjate, X al cuadrado más 1 sobre X al cuadrado va a ser mayor o igual que 2, ¿te das cuenta? Por esta condición, por esta expresión que tenemos acá, Ah, ya, muy bien, ahora, ¿qué es lo que hacemos ahí? Muy bien, por ahí me están dando la respuesta, pero vamos a ver si es correcto, ya mira, si nosotros estamos trabajando con esta expresión, ya sabes de dónde salió eso, ¿qué pasaría si a ambos miembros de esa desigualdad, ojo, a ambos miembros de esa desigualdad le sumamos 4, ya, ojo, acá lo voy a volver a copiar, a ver un ratito, ya, para que esté más ordenado, no se distingue bien ahí, ya, a ver, vamos a, por acá, mira, habíamos dicho que vamos a tener esto, ¿no? Que x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado tenía que ser mayor igual que 2, ¿no? Por esta desigualdad. Muy bien, entonces, si tenemos esto, para llegar a esta expresión, mira, que estoy señalando, lo que tendríamos que hacer es, si a ambos miembros de una desigualdad, tú le sumas una misma cantidad, la desigualdad no se altera. En otras palabras, a esta desigualdad que tengo acá, mira, a ambos miembros le voy a sumar, le voy a sumar 4, ya, a ambos miembros, súmale 4 acá y súmale 4 acá, a ver, y nos queda así. Ah, ya le sumé 4 al otro miembro 4, qué bonito, nos quedó esta expresión. Ahora, operando, mira, te va a quedar acá 6, ¿verdad? Te va a quedar 6 acá y acá te va a quedar x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 4. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Invierte, invierte esta expresión, invierte esta expresión. Al invertir esta expresión me va a quedar 1 sobre toda esa expresión. En el otro miembro, al 6, inviértelo y te va a quedar 1 sobre 6. Pero cuando en una desigualdad inviertes ambos miembros, escucha bien, cuando en una desigualdad inviertes ambos miembros, la desigualdad, el sentido de la desigualdad también cambia. Si acá era mayor o igual, ahora será menor o igual. ¿Ya? No te olvides ese detallito, ¿eh? Ah, ya. Muy bien. Entonces, si cambió la desigualdad, mira, qué es lo que ahora hemos encontrado. Profe, ¿con esto qué cosa estamos buscando? Estamos tratando de construir a partir de esta desigualdad, mira, estoy tratando de llegar a esta expresión, a esta de acá. Ah, ya. Profe, pero hay un detalle. Si yo quiero que se asemeje a esta expresión, arriba debe quedar 18, no 1, acá está 1, profe, arriba debe ser 18, efectivamente. Entonces, como yo quiero que arriba aparezca 18, a ambos miembros de esa desigualdad, lo puedo multiplicar por 18 y no se altera. Ajá, multiplícalo a ambos miembros por 18, ahí está, ¿ve? Por 18, por 18, y nos queda esta expresión. Qué bonito, ¿por qué? Porque 18 entre 6, acá se puede efectuar, nos va a quedar así, ¿ve? 18 sobre x cuadrado más 1 sobre x cuadrado más 4 es menor o igual que 3. Pero ahora sí, date cuenta, esta expresión que tengo acá es igualita a esta que está aquí. Eso quiere decir, entonces, que si estas dos expresiones son iguales, yo podría afirmar que el m podría tomar el valor, pues, de 3, te das cuenta, ¿ve? El m, el valor de 3. O si quieres relacionarlo con las desigualdades, diremos lo siguiente, diremos de que el mínimo valor de 3 es igual, el mínimo valor de m es igual a 3, ¿ve? Ahí está. A esa conclusión vamos a llegar, ¿no? Que el mínimo valor que va a tomar m va a ser igual a, igual a 3. Listo, muchachos, problema resuelto. Entonces, justamente eso es lo que nos preguntaban, ¿no? ¿Cuánto vale el valor, cuál es el valor mínimo de m? Respuesta, entonces, la alternativa, la alternativa C. ¿Todo bien? Muy bien, por ahí me habían dado la respuesta algunos, muchachos. Claro, excelente, muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Listo. Y de esta manera, pues, muchachos, estamos terminando con nuestros 15 problemitas, muchachos, ¿no? Bueno, pues, muchachos, simplemente me queda desearles éxitos a cada uno de ustedes, muchachos, y darle las gracias por la atención en cada, en cada semana, en cada clase que hemos tenido, muchachos, gracias por la atención, gracias por la comprensión, y también gracias por las preguntas que me hacían en cada clase, muchachos, eso es bueno, ¿no? Entonces, pues, sea cual sea la elección de universidad que van a tener, yo creo que la mayoría es a Marcos, pero si por ahí alguno de ustedes ha decidido por otra universidad, muchachos, igual éxitos, muchachos, éxitos en esta segunda etapa que va a ser, pues, prácticamente su vida universitaria, muchachos, cuando ingresen, ¿sí? Muy bien, una vez más, muchachos, gracias, y que pasen una bonita Navidad, muchachos, en armonía, en la casa, muchachos, y aprovechen estos últimos días, muchachos, porque ya muy pronto las clases van a ser presenciales, ¿no? Tanto en universidades como en academias, institutos, etcétera, etcétera, muchachos, entonces aprovechen, pues, estos días que tengamos con la familia, ¿sí? Gracias.